Muy buenas noches tengan todos ustedes, como siempre es un gusto y un honor poder compartir una sesión más del Colegio Ortopedia del Estado de Puebla. Esta vez la relevancia es aparte de los profesores de primera calidad como ha sido de costumbre tratar de dejar una sesión de alta calidad para todos ustedes. Es un tema que es visto prácticamente todos los días en todo el gremio. Esta es la última sesión del Colegio Ortopedia del año. Es la última sesión del año como tal, del mes, en espera de que todos estén con los mejores sesiones para ustedes y con su familia. Y también va a ser la última sesión en el cual yo voy a estar dirigido, dirigiendo a cargo de ellas al Colegio Ortopedia del Estado de Puebla. El doctor Saúl Trauel nos va a hacer favor de leer la lectura del acta anterior. Doctor Saúl Trauel, antes de que iniciemos con nuestro manejo actual de enfermedad discalumbar, si tienes la bondad de leernos el acta anterior. Sí, claro, doctor Bermúdez. Buenas noches a todos y a todos los miembros del colegio y a los que nos ven en la República Mexicana. A continuación voy a leer el acta de la sesión llevada a cabo el día 4 de noviembre del 2022. El tema fue cirugía percutánea en fracturas de pelvis y acetábulo. Aquí tuvimos como invitados a seis profesores. El primer profesor fue el doctor Roberto Paredes Vázquez, después el doctor Leonel Nieto Lucio, el doctor César Otoniel González Cancino, el doctor Samir Zárate Ayud, el doctor Antonio Barrasa Franco y la doctora Guseca Guilar Esparza. El doctor Roberto Paredes Vázquez nos dio el tema de anatomía vascular de la pelvis y acetábulo. El doctor Leonel Nieto Lucio vio el tema de filosofía de la cirugía percutánea en las fracturas de pelvis. El doctor César Otoniel González vio fracturas de acetábulo y tratamiento percutáneo. El tema del doctor Samir Zárate Ayud fue el tratamiento percutáneo y fracturas de pelvis. El doctor Antonio Barrasa Franco, el tema complicaciones en cirugía percutánea de las lesiones del anillo pélvico. La doctora Grusenca Aguilar Esparza, caso clínico de fracturas de pelvis y acetábulo con fijación percutánea. Los profesores nos dieron una amplia explicación. Primero empezaron hablando de la anatomía vascular de la pelvis, muy compleja esta anatomía, la importancia para todos los que hacen cirugía de pelvis, con respecto a conocer principalmente la vascularidad de la pelvis. Posteriormente nos dieron que la evolución que ha tenido la cirugía percutánea de la pelvis, iniciando desde cirugía abierta, toda la evolución que nos hizo favor el doctor Nieto de hablarnos sobre la evolución, cirugía abierta, desde cirugía abierta hasta cirugía percutánea. Importante conocer la cirugía abierta para realizar cirugía percutánea. Nos dieron algunas complicaciones en la cirugía de pelvis realizadas por la cirugía percutánea y las indicaciones, contraindicaciones. Nos presentaron varios casos clínicos, principalmente de la fijación de la rama idiopúbica y de la fijación de las fracturas de proluxaciones sacroiliacas. a nivel, lo hicieron con, en forma percutánea, con muy buena evolución, claro, todos bajo sus indicaciones y también nos dieron las contraindicaciones. Muy bien, pues, de eso fue la sesión anterior y a continuación doy la palabra al doctor René de la CET. Gracias, doctor Trabo. Ok, continuando con nuestra sesión en asuntos generales, brevemente les comento que el día 23 de noviembre hubo las elecciones internas del colegio para escoger al vicepresidente. El próximo presidente que va a tomar a cargo el colegio ortopedia del estado de Puebla va a hacer el cambio de mesa directiva el 6 de enero del veinte veintitrés va a ser el doctor Alberto Salgado Rosáñez. Su vicepresidente es el doctor Juan Carlos Vázquez Barrera. Nuestra mesa directiva les decía el mejor de los éxitos a la próxima mesa directiva. Dado que el 6 de enero es el cambio de la mesa directiva, el 6 de enero no vamos a tener una sesión de continuar con este mismo protocolo o esta misma forma de sesiones se reanudarán el primer viernes del mes de febrero. Les recuerdo que en el mes de abril, 13, 14 y 15 de abril, tenemos el congreso regional en la ciudad de Puebla. El registro ya está abierto en la dirección que se muestra aquí abajo y tenemos este mes para poder aprovechar los costos preferenciales después de a partir del próximo año, en enero del veinte veintitrés, se incrementan los costos para todos los que sea de su interés y que sea de su agrado asistir. Ojalá que puedan aprovechar esta oportunidad de tener el costo preferencial. También recuerden que para los acompañantes tenemos cuatro viajes que ya están. Los teléfonos aparecen ahí en los banners para el que se quieran inscribir, lo pueden hacer ya desde ahorita. No tienen que pagar en el momento, pero sí pueden hacer su reservación de una vez. Los cuatro viajes que son para los acompañantes, la verdad están muy bonitos. Creo que el estado de Puebla tiene mucho que enseñar. Es un área muy bonita por el recorrido que ustedes escojan decidirse. Realmente les va a agradar. Recuerden también que tenemos el costo preferencial ahorita para en el hotel sede que es el M&M Hilton. También están ahí los teléfonos y con la gerente Samara Gutiérrez con la que se pueden comunicar por si quieren hacer su reservación. Ok, entraron en el tema la enfermedad discal degenerativa en sus actualidades que como comentaba es un tema que prácticamente lo vemos todos los días. Nuestro primer profesor va a ser el Eduardo, el doctor Eduardo Callejas Ponce. El doctor Callejas hizo traumatología ortopedia en el centro médico ABC. Hizo alta especialidad en cirugía de columna vertebral en el hospital Victoria de la Fuente Narváez del Seguro Social. Hizo el diplomado en docencia universitaria y peritaje en ortopedia. Es profesor titular de posgrado de cirugía de columna vertebral en el centro médico ABC. Es miembro del NAS. Es miembro y profesor de Sociedad Interamericana y de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva. Es profesor Rivo Spine en cirugía endoscópica de columna y es revisor académico del acta ortopédica mexicana. El profesor Eduardo Callejas va a abordar el tema de abordaje endoscópico interlaminal y transforaminal. Doctor Callejas, muchas gracias por aceptar la invitación a participar en esta sesión. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok, bien, se ve bien mi pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto, bien, muchísimas gracias a mi organizador por la invitación. El día de hoy me siento honrado de estar con semejantes ponentes, todas unas eminencias y esperemos que sea bastante dinámica esta presentación y las siguientes, ¿vale? Ok, voy a empezar a hablar de abordaje endoscópico interlaminal y transforaminal. Ese es mi equipo, yo soy el doctor Eduardo Callejas, ya hicieron favor de presentarme y mi equipo es el doctor José Carlos Auri y el doctor Eugenio Carral. Esta imagen es, ya estamos terminando en 2022 y empieza nuevos ciclos. 2023 ya está a la vuelta de la esquina, quedan pocos días para cambiar el año y saber qué es lo que estamos haciendo novedoso y qué es lo que estamos, en qué nos estamos actualizando. El manejo actual, híjole, en el manejo actual de la, agarré solamente una parte del flyer que mandamos y puse entre, en signo de interrogación o como forma de pregunta manejo actual, ¿ok? Para saber qué estamos haciendo distinto o qué estamos haciendo nuevo. No quiero aburrirlos con historia, pero es bastante interesante la historia de cómo se ha ido desarrollando la cirugía de columna, si tenemos en consideración que se han encontrado momias de antigüedad de 3.000 años antes de Cristo, con cirugías en tibia, fémur, columna, etcétera, y que se ha corroborado que tienen algunos tipos de cirugías y algunos tipos de implantes por medio de rayos X, quiere decir que desde ese tiempo ya existía parte de la cirugía de columna. Existe el papiro de Smith, 1650, y sí podemos irnos desde Paul de Aguina, podemos irnos con Eric Galeno, Alvan Smith, la primera disertomía hecha en el 1932, la cirugía, lo interesante aquí es la cirugía que hizo el profesor Grafton Love, él desarrolló y describió uno de los primeros abordajes interlaminares que a mí me ha tocado ver que todavía se sigue utilizando hasta hoy en día, y no es que sea malo, es muy bueno, pero creo que la tecnología ha avanzado suficiente como para aportar nuevas cosas. Entonces, si nos vamos a la evolución, y hay quienes me dicen, ok, yo ya no hago el abordaje interlaminar abierto, ya no hago este tipo de abordaje, hago microcirugía, perfecto, la microcirugía se describió, digamos que los artículos que tienen mayor, digamos, los primeros artículos que se desarrollaron de microcirugía son de 1977, entonces quiere decir que ahí también estamos un poquito rezagados. Hubo un parteaguas bien importante en los 80, 1980, que empezaron las técnicas percutáneas, y percutáneas voy a decir el tubular, este microtubular, endoscópica, etcétera, pero fue hasta el año 2000 donde empezamos la parte de cambios o más desarrollo de la cirugía endoscópica como tal, habiendo dos técnicas principal, una técnica o un sistema que se llamaba YES, que se desarrolló en el 2003, y después los alemanes en el 2005 desarrollaron su propia técnica, que tienen algunas variaciones entre una y otra. Si consideramos lo que les acabo de comentar, y siendo hoy en 2022, les diría que en otros países, y esto también me gustaría que pasara en México, estamos en una era donde se puede hacer descompresión 100% endoscópica, donde todas las, digamos que teniendo una buena selección del paciente, podemos hacer todos los tratamientos endoscópicos, y eso es algo bien importante, escoger bien al paciente. Si tenemos una hernia central, le podemos hacer un abordaje interlaminar, si tenemos una hernia extraforaminal, un abordaje extraforaminal endoscópico, ok, con menos invasión que un abordaje de bilse común. Si tenemos canal lumbar estrecho, podemos hacer una descompresión endoscópica, o ver de todo, podemos utilizar unos tubos especiales, etcétera, podemos hacer cirugía cervical anterior, cirugía cervical posterior, entonces podemos hacer muchas cosas con la cirugía endoscópica. Esta pregunta es la que siempre que me toca hablar de endoscopía, me dicen, ¿moda o evolución? Es una pregunta que yo trataré de justificar, yo trataré de darles una respuesta, pero la realidad, la respuesta la van a tener ustedes al final. Lo mismo pasó, y no me dejarán mentir, con la artroscopía, ok, la artroscopía, hace muchos años, cuando empezaron con los artroscopios lineales, decían, ok, esa cirugía va a pasar de moda, ok, es una cirugía que no va a tener buenos resultados, y esta es la cirugía, este era el gold standard, hacer cirugías abiertas, hacer heridas grandes para ver el menisco, para hacer contraplastías, etcétera. Ahorita, si nos ponemos así, digamos, fríos, y les pregunto, ¿cuántos de ustedes con una lesión de menisco se someterían a la cirugía de la izquierda? ¿Cuántos se someterían a la cirugía de la derecha? Entonces, creo que todos ya decidiremos la cirugía de la derecha. Entonces, ese cambio también yo creo que tiene que aplicar en columna. Enfocándonos un poco en cuáles son las ventajas y desventajas de una cirugía versus otra, va a haber muchos artículos, y eso, todas mis presentaciones siempre son con justificación y son con artículos, metanálisis, revisiones, etcétera. Digamos que artículos con un buen nivel de evidencia. La endoscopía tiene mejor resultado, los artículos presentan menor lesión tisular y eso porque la herida es más pequeña, vamos a decirlo, tres centímetros, probablemente que me digan algunos que la hacen microtubular, perfecto, aquí es menos de un centímetro, menos sangrado, es una de las grandes diferencias, la estancia hospitalaria es menor, las complicaciones, el tiempo quirúrgico se los puse en rojo porque el tiempo quirúrgico depende de muchos factores, depende de la curva de aprendizaje del doctor, depende de los insumos, depende incluso del equipo que se está utilizando, pero principalmente esa curva de aprendizaje del doctor, que eso también requiere invertir un poco de tiempo y recurso, ¿ok? Es donde nos hacemos la pregunta, ¿qué preferimos, eficacia o eficiencia? ¿Vale? Respondiendo un poquito esto y en la parte de arriba les puse como muchos y algunos, o sea, la realidad es que existen muchos artículos que nos van a justificar o que existe la comparación de una cirugía endoscópica versus una cirugía, una microcirugía, la balanza se inclina hacia la endoscopía, la resolución de los síntomas es igual, las dos técnicas nos van a aportar la resolución de los síntomas radiculares, el tiempo quirúrgico también es variable, o sea, yo les podría decir, una cirugía endoscópica yo me tardo 20 minutos, 30 minutos en hacerla y es lo que reporta la literatura, una microcirugía, hay cirujanos que me van a decir, yo la hago en 15 minutos, ¿ok? Pero la literatura reporta que son de 30 a 45 minutos promedio los tiempos quirúrgicos en distintos centros, en distintos países. El sangrado, el sangrado yo creo que es una de las cosas más importantes, aunque me van a decir que 50 CCs no son relevantes, pero en la cirugía endoscópica no hay sangrado. La hospitalización, la hospitalización es ambulatoria, todas las cirugías ahorita endoscópicas que nosotros hacemos son ambulatorias. La mayoría de las microcirugías o cirugías tubulares son ambulatorias o un día de estancia hospitalaria. Y otro de los factores que también ya se está estudiando es la anestesia. La mayoría de las cirugías endoscópicas se pueden hacer con anestesia local o con sedación. La mayoría de las cirugías, microcirugías o tubulares se pueden hacer, se hacen con intubación del paciente o anestesia general o sedación. Hasta ahorita son pocos los reportes en la literatura que dicen una microcirugía con anestesia local. Entonces también eso es considerar lo importante. Esto también es pregunta clásica. No hago la cirugía porque va a residivar, porque es una descompresión incompleta, porque el tipo de técnica, el tipo de instrumental, si es un y si es biportal, etcétera. La realidad es que yo creo que aquí el factor más importante es el tipo de técnica y la habilidad que se tenga. Es como una microcirugía. Una microcirugía puede hacer una descompresión excelente o puedes hacer una descompresión incompleta. Hubo mucho tiempo que la endoscopía se consideró mala o consideró que tenía residivas o que no tenía un buen resultado, porque se usaba mucho la técnica de Yes, la técnica o el sistema Yes. Ese era un sistema o es un sistema que hace una descompresión intradiscal. O sea, toda la zona roja que yo les puse es porque entraba la cánula de trabajo, la cámara, hasta casi la mitad del disco y empezaba a hacerse la resección del disco de adentro hacia afuera. Entonces, por eso se tenían mayores probabilidades de complicación, mayor probabilidad de lastimar el anillo fibroso, de tener una residiva posterior, mayor probabilidad de lastimar la superficie ventral del saco dural, etcétera. Entonces, esa técnica, digamos que se perfeccionó con el tiempo o los alemanes entraron como a hacer una perfección de esa técnica, hicieron una técnica que se llama extraviscal. Así la describen ellos. Es una visión directa del fragmento, visión directa del anillo fibroso y una necesidad de lastimar el anillo fibroso si no es necesario. En cuanto a técnica de endoscopía, y esto nada más era como al final para tratar de que ustedes saquen la conclusión de qué es la cirugía endoscópica, si es buena, es mala o es una moda. Existen muchos sistemas de endoscopía y lo ideal sería que se hiciera la cirugía endoscópica completa, lo que se llama el full system, pero la realidad es que hay una curva de aprendizaje y la curva de aprendizaje también es válida. Hay muchos cirujanos que no quieren hacer la cirugía endoscópica, cambiar de cirugía abierta, cirugía endoscópica de forma inmediata. Lo que van haciendo es cirugía abierta, cambio a microcirugía, cirugía tubular, tubular asistida por endoscopía y después endoscopía y es válido. Mientras tengamos una curva de aprendizaje es válido. Si yo quiero saltar de microcirugía a cirugía endoscópica, perfecto. A lo mejor mi curva de aprendizaje es muchísimo más tardada, pero va a ser válido. Si yo quiero hacer ese paso, también es válido. Hay quienes, tengo fellows de columna que ahorita están aprendiendo cirugía endoscópica y todavía no saben hacer cirugía abierta. Entonces, es válido hacer como distintas, distintos programas para poder llegar al objetivo de la cirugía endoscópica. Esto es una, digamos que es la, la literatura o más, o nuestro eslogan, ¿ok? Muchos de los que ya nos dedicamos a la cirugía endoscópica que nos preguntan, oye, ¿qué tipo de hernia se puede operar por cirugía endoscópica? La realidad es que todas. Si tenemos un hernia extraforaminal, tenemos un abordaje extraforaminal, un equipo extraforaminal. Si tenemos un hernia central o paracentral, tenemos el abordaje interlaminar. Si tenemos una foraminal, tenemos el abordaje lateral o el abordaje postural lateral. O sea, tenemos opciones. La realidad es que podemos abarcar todas las hernias. Estas son como las recomendaciones que se hacen. Siempre, siempre que se va a un curso, ¿ok? O cuando a mí me toca dar alguna plática, le digo, no es empezar con los casos más difíciles, siempre siguen pues empezando con casos más sencillos. Y estas son las recomendaciones principales. Quiere hacer un abordaje transforaminal, ¿ok? Nivel L3, L5, L3, L4, L4, L5. Quiere hacer un interlaminar. El interlaminar se puede hacer desde L1 hasta S1 con, digamos, con ciertas precauciones de la manipulación del saco. Cada una va teniendo como su grado de dificultad. Mientras más arriba, más difícil es el hacer el interlaminar, pero se puede hacer, ¿ok? Entonces, tiene ciertas indicaciones. Esto es como un resumen de los distintos tipos de abordajes, ¿ok? Abordaje postural lateral cambia un poquito la inclinación. En lugar de ser una inclinación de 15 grados como laterales a 45 grados, a 10 centímetros de la espinosa, ¿ok? Guiado por rayos X. El lateral es una inclinación de 15 grados, ¿ok? Nuestro punto de referencia cambia en las facetas, las apófisis espinosas. El interlaminar, para mí, es de los abordajes más bonitos. Ese, porque no solamente se tiene que cortar el ligamento amarillo, el ligamento flagón es el único ligamento que se corta y llega directamente al espacio. Entonces, es muy noble ese abordaje. Entonces, esos son las, digamos, los abordajes más conocidos y los que tienen mejor resultado. Les enseño un caso clínico, ¿ok? Ese es un paciente masculino de 29 años de edad, con un evalumbar de 8 de 10, evalardicular izquierdo 9 de 10, fuerza 4 de 5, en L4 y L5 izquierdos. Les pongo las imágenes, vemos cómo tiene una extrusión discal migrada en sentidos caudal, que comprime la raíz descendente, la raíz saliente, por eso la debilidad del paciente. Y me dirían, este paciente tienes que hacer un abordaje abierto, un abordaje tubular, porque está migrada y la hernia probablemente está llegando al pedículo. Y esa hernia no vas a alcanzar con el abordaje endoscópico a quitarla, ¿ok? Este paciente, ok, se sometió, estos son dos videos, voy a correr al mismo tiempo, esos, ese paciente se sometió a un abordaje interlaminar, ¿ok? Del lado izquierdo, ahí está hoy disecando el ligamento amarillo. Aquí cosas importantes y mientras va corriendo el video les voy explicando. En la imagen del lado izquierdo, en el video del lado izquierdo, se ve el ligamento amarillo, pero voy cortándolo lentamente porque se empieza a ver la raíz. Una de las cosas que en la imagen que les puse es que la raíz, vamos a decirlo burdamente, estaba haciendo, se estaba haciendo como un sándwich, la hernia la estaba empujando hacia arriba y el ligamento amarillo hipertrofiado lo estaba empujando hacia abajo. La hernia, digo, la raíz, se alcanza a ver ahí, de hecho, ya se empieza a ver un color rojito. Ese color rojito es la raíz. Entonces, al momento de que se libera el ligamento amarillo, la raíz se mueve para un lado y listo. En ese momento ya la raíz ya se movió parcialmente. Entonces, yo tengo la seguridad de poder seguir haciendo la apertura del ligamento amarillo hacia la parte lateral, ¿ok? Para después irnos al video del lado derecho, donde ya bajé mi camisa, ya hice la disección del saco, ya están literal, todas las estructuras están medializadas. O sea, yo estoy trabajando con una seguridad que no tengo ninguna estructura que voy a lastimar. O sea, y quemo, coagulo, que eso es bien importante, coagular todas las estructuras. Y después, lo que sigue es lo que todos hacemos, es sacar ese fragmento herniado y voy a adelantar. Y como decimos nosotros, va saliendo el camaroncito. Hago la apertura del disco, ¿ok? Con una pinza especial, que es una pinza de endoscopía, se saca el disco y listo, sin mayor problema. Digamos, lo que se criticó, y esto porque algunos, este paciente también yo lo había visto otros doctores, y de hecho, un doctor de otro país, y dijeron, no vas a llegar. O sea, con una endoscopía no es ideal para ti, porque no vas a llegar al pedículo. ¿Ok? Yo en las cirugías siempre, siempre tomo mis controles para ver dónde estoy, hasta dónde llegué. Dijeron, también no vas a llegar porque la hernia se extiende desde el lado izquierdo y hasta el lado derecho. Y ahí puse tres imágenes, tres imágenes fluoroscópicas. Estoy en el disco, en la primera imagen, la segunda imagen estoy en el pedículo, y ahí utilizo unas pinzas angulables, ¿ok? Que esas pinzas me permiten llegar más allá del pedículo, y en la imagen de la derecha veo como excedo o literal paso la línea media. Entonces, logro hacer una descompresión, hay una descompresión over the top, que es por arriba del saco, aquí me voy por abajo del saco, y logro hacer una descompresión y sacar el disco de forma completa. Ahí les puse la medida del disco y todo el tamaño del disco que se sacó, y el paciente es una cirugía ambulatoria. Este paciente, a las dos horas, a la hora de haber hecho la cirugía, estaba en recuperación, dolor lumbar 1 de 10, eba radicular izquierdo 1 de 10, fuerza 5 de 5, recuperó de forma inmediata, todas mis cirugías las hago con control neurofisiológico, que también me permite irme con mayor tranquilidad, y el paciente se fue a alta domicilio a las dos horas de la cirugía. Si se dan cuenta, obviamente aquí les diría, es un caso que sí, ya requiere mayor habilidad, mayor expertiz, pero se pueden hacer distintos tipos de cirugías. Entonces, aquí es donde les diría nuevamente, y dejo la pregunta abierta y no dejo conclusiones, solamente dejo la pregunta, ¿la cirugía endoscópica en realidad es una moda o es una evolución? Entonces, esa sería la pregunta con la que me gustaría cerrar, y al final discutiremos un poquito. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Cayeres. Excelente, excelente tópico y excelente presentación. Continuando con la sesión, me permito presentar a ustedes al doctor Barón Zárate Calphopoulos, es cirujano ortopedista con subespecialidad en cirugía de columna vertebral, hizo curso de cirugía de mínima invasión en columna en la UCLA y cirugía de deformidades en columna en the University of Washington, St. Louis. Es adscrito al servicio de columna del INR, es profesor titular del diplomado de estabilización en columna, y tiene múltiples artículos como primer autor. También es importante comentarles que el doctor Barón Zárate es el expresidente AMSICO. El doctor Zárate nos va a presentar el tema de abordaje quirúrgico, perdón, abordaje quirúrgico tubular en la enfermedad discal. Doctor Zárate, adelante y gracias por aceptar nuevamente participar con nosotros en el Colegio Ortopedia del Estado de Puebla. Doctor Bermúdez, es un placer para mí estar con ustedes y felicitarlo mucho por este gran trabajo que ha hecho durante su dirección del Colegio de Ortopedia del Estado de Puebla. Muchas felicidades, doctor. Para mí es un placer representar al Instituto Nacional de Rehabilitación. El doctor Alejandro Antonio Reyes Sánchez es el jefe de servicio, el doctor Luis Miguel Rosales Olivares es el jefe de servicio, el doctor Reyes Sánchez es el jefe de división, la doctora Carla García, el doctor Armando Alpizar y yo somos los médicos adscritos. Entonces, en cuanto a cirugía de hernia de disco, creo que no hay duda que la cirugía hernia de disco es buena, sea cual sea la técnica que se utilice, si se hace una buena descompresión, los resultados van a ser buenos, pero tenemos que tener bien claro que el advenimiento de nuevas técnicas, cirugía endoscópica, cirugía tubular, este, microcirugía, no cambian las indicaciones, las indicaciones siguen siendo exactamente las mismas, no las cambian y tampoco las amplían. Entonces, la realidad es que la mayoría de las hernias de disco no requieren de tratamiento quirúrgico, eso lo sabemos porque muchos de los pacientes al paso de las primeras semanas de evolución de su sintomatología radicular, poco a poco el dolor va disminuyendo, algunos pacientes los infiltramos para ayudar durante ese proceso, pero la mayoría de los pacientes con terapia física, con rehabilitación y un poco de tiempo, van disminuyendo sus síntomas radiculares. Y si los síntomas radiculares disminuyen, realmente lo que pase con la hernia no es tan importante si el paciente no tiene ningún déficit neurológico. Entonces, nos guiamos sobre las indicaciones absolutas de realizar cirugía, que por supuesto incluye déficit neurológico, que causa debilidad muscular, algún síndrome de caudaquina, que realmente es muy raro, solo lo vemos en hernias muy masivas, en pacientes con mucho sobrepeso. Lo hemos visto poco realmente a través de ya algunos años. El déficit neurológico progresivo, principalmente pie péndulo, disminución de la capacidad para realizar flexión plantar en la mayoría de los casos. Cuando los síntomas no se quitan completamente, hay algunos pacientes que aunque ya no tienen el cuadro tan agudo de dolor radicular, después de un tiempo de estar parados o de caminando les duele mucho la pierna, también sería una indicación. Y hay pacientes que definitivamente no mejoran, tienen dolores que catalogamos como intratables o mucho dolor, que intervienen con la calidad de su vida, tanto laboral como de la vida diaria. Y es entonces en estos pacientes donde hacemos el tratamiento quirúrgico. Debemos de orientar bien a los pacientes y esto es independiente de cualquier técnica. La cirugía de hernia de disco tiene una tasa de reincidencia y una tasa de recuperación. Este estudio publicado en el 2017 en Spain, 13,654 pacientes con seguimiento a largo plazo, la tasa de recuperación a los tres meses es de 3.95%. Doctor Zárate, pregunta técnica, perdón, perdón por la interrupción. ¿Está compartiendo pantalla? Porque no se ve pantalla. No, desde el principio de la plática no se vio la pantalla. Ah, deme un segundo, perdóneme. ¿Estamos bien ahí? Listo, ahora sí. Ya, discúlpeme. Entonces, ahí están las indicaciones de la cirugía y seguimos con las tasas de recuperación de disectomía. Entonces, una disectomía simple, sea cual sea la técnica que se utilice, tiene una tasa de recuperación a nivel mundial del 12.2% a los cuatro años. Entonces, esto se lo debemos de decir a los pacientes. Los pacientes deben de conocer las tasas de recuperación. Esto puede ayudar tanto al cirujano como a los pacientes a tomar una mejor decisión si es que se quieren operar. Y también, otra cosa que es muy importante comentarles, es que los pacientes que se someten a cirugía, esto está publicado en el Span Journal, basado en 489.975 pacientes. Hubo un grupo de 12 puntos, dentro de esos 489.000 pacientes, el 12.5% de los pacientes que sometieron a cirugía requirieron con el tiempo una artrodesis. Y eso si lo comparamos con los pacientes que no recibieron disectomía, solo el 4.19% de los pacientes requirieron artrodesis con el tiempo. Entonces, los pacientes que son sometidos a disectomía tienen tres veces más riesgo de requerir una artrodesis que los pacientes no operados. Esta es otra de las razones por las cuales tratamos de evitar la cirugía en pacientes con hernia de disco. Ya cuando nos vamos a enfrentar a la cirugía como tal, tenemos que equilibrar si vamos a usar una técnica de mínima invasión o una técnica abierta. Y todo tiene ventajas y todo tiene desventajas. Las ventajas de la cirugía de mínima invasión es que minimiza el trauma quirúrgico, preserva la línea media, preserva los ligamentos supra, interespinosis, pero por otro lado, el acceso y la visualización son limitadas. Tenemos un mayor costo. Realmente nosotros somos unos creyentes que la cirugía no debe, no tiene por qué ser tan cara ni debemos de buscar encarecerla en ningún sentido. Mucho menos una cirugía de hernia de disco. Entonces, de repente aumentar demasiado los costos por un procedimiento que es relativamente sencillo. No estamos muy a favor de eso. Y también aumento en los tiempos de riesgo quirúrgico y sobre todo lo que más vemos es riesgo de descompresión insuficiente. No lo vemos siempre, pero por supuesto que las técnicas de mínima invasión llevan ese riesgo inerte a las mismas. Entonces, equilibrar entre ventajas y desventajas de estas técnicas. Ahora, ahorita voy a presentar los casos, nosotros las hernias de disco las operamos de manera tubular. Considero que es mejor. ¿Por qué? Porque la cirugía abierta se vuelve en esto, ¿no? Estar cabeceando con el ayudante, el ayudante no ve, uno tampoco ve, estar acomodando las luces. Para cuestiones de enseñanza en un centro como en el que nosotros trabajamos, donde hay mucha gente en formación, tampoco es bueno. Entonces, preferimos tener una posición cómoda, tener una iluminación perfecta, estar viendo de frente a frente. Esto es muy, muy importante para nosotros en cuanto a la enseñanza. Y se pueden meter varios instrumentos a través del tubo. Por lo menos tres instrumentos podemos meter. Podemos meter un separador de raíz, podemos meter un aspirador y podemos meter la pinza de disco. Entonces, podemos meter muchos instrumentos a la vez. Todo mundo ve, tenemos una pantalla en el quirófano, todo mundo ve la cirugía y creo que es en cuestiones de enseñanza mejor, más cómodo para el cirujano. Y realmente utilizar tubos no encarece mucho la cirugía. La renta de los tubos en hospitales particulares, si uno lleva bien, esa renta no, no es muy cara. Y en hospitales públicos, pues tenemos el acceso a esos, a esos tubos dentro del mismo servicio de las empresas que nos dan el instrumental. Entonces, realmente es una cirugía que no, no encarece el procedimiento. Ya cuando decidimos que vamos a hacer la cirugía, preferimos entonces hacerla tubular. Estos son los pasos quirúrgicos. Básicamente lo que buscamos es localizar la unión entre la lámina y las facetas articulares. Realmente tomamos solo un rayo. Queremos ver, justo aquí queremos colocar nuestro tubo. Queremos estar en la unión entre la lámina y la faceta articular. Queremos ver la faceta ascendente también. La lámina descendente y el borde medial de la faceta articular descendente. Entonces, para eso, para eso, bueno, colocamos el sistema de dilatadores. Lo que les quiero enseñar es esta imagen de la, de la, de la fluoroscopía. Solo tomamos un rayo. Queremos colocar nuestro primer dilatador entre la unión entre la lámina y la faceta. Ahí justo es donde queremos entrar y hacemos el, la incisión quirúrgica, pues dependiendo un poco el ancho que consideremos que hay entre la, entre la lámina y la piel. En pacientes más obesos, donde preferimos mucho más hacer este tipo de técnicas, porque nos ahorra mucha incisión, pues si hacemos un poquito más lateral la incisión, porque sabemos que a la hora de meter el tubo, ese tubo va a recorrer mayor distancia de lateral a medial. Y cuando los pacientes son más delgados, ponemos, hacemos la incisión ligeramente un poquito más hacia la línea media y entonces metemos nuestro tubo más recto. Entonces, depende un poco, tomamos este rayo nada más, justo ahí marcamos. Normalmente usamos tubos, un tubo 18. Para poder usar un tubo 18, necesitamos una incisión de 2 centímetros. Entonces, hacemos nuestra incisión de 2 centímetros, colocamos nuestro tubo y siempre tomamos un rayo en AP, verificando que estemos en la localización adecuada y un rayo en lateral, también verificando que nuestro tubo se dirija hacia el disco intervertebral. Esos son los pasos. Aquí un pequeño vídeo que les voy a platicar de la cirugía. Básicamente, un caso clínico, una mujer de 33 años de edad que tiene radiculopatía izquierda, que tiene esternia de disco, que es bastante importante. Tiene una pequeña protrusión en L4, L5, que por supuesto no le hicimos nada. El sistema tubular de retractores tubulares con técnica de mínimo acceso, el microscopio quirúrgico, marcamos la unión entre la lámina y la faceta, que fueron las que marcamos hace un ratito, entre 1.5 y 2 centímetros la incisión de la piel. De ahí desecamos el celular subcutáneo, la fascia, y hacemos una disección, en la mayoría de los casos manual, hasta localizar la lámina y la faceta. Hacemos esa palpación con cuidado para que no sangre. Luego metemos el sistema de dilatadores, comenzando con el primer dilatador y llegando al tubo que queramos utilizar. El sistema tubular nos dice la medida del largo del tubo, entonces normalmente usamos entre tubos 40 y 60, dependiendo, aquí vamos viendo, ¿no? Entre 40 y 60. Entonces colocamos el tubo final, se necesita un brazo que está anclado a la mesa. Una vez que hacemos eso, hay siempre algo de musculatura para vertebral sobre la lámina y sobre la faceta, esa la disecamos con bipolar y pinza de disco, hasta que vemos bien la lámina y la faceta. Tomamos un rayo para verificar que estamos en el nivel adecuado, utilizamos el microscopio quirúrgico y estos son nuestros límites anatómicos. Estamos viendo la lámina, el ligamento, esto es abajo, esto es arriba, medial, caudal. Aquí estamos viendo la lámina. Hacemos una resección de lo menor posible cantidad de faceta articular y de lámina, que nos permita disecar el ligamento amarillo y retirar solamente también lo que necesitamos para movilizar. Aquí vemos bien el ligamento amarillo, realizamos una resección parcial de ese ligamento amarillo, movilizamos la raíz nerviosa, estamos viendo la hernia de disco, ahí vamos a coagular ahorita con el bipolar normalmente, tratamos de no incidir con bisturí nunca el anillo fibroso para no favorecer hernia de disco residivante, únicamente colocamos el Penfil 4 y con cuidado vamos guiando la hernia para que vaya saliendo. Poco a poco, a veces tienen mucha presión esas hernias, entonces hay como que irlas llevando ahí poco a poco para que vayan saliendo. Y ahí se ve claramente como a través del tubo estamos trabajando con tres instrumentales, estamos trabajando con el separador de raíz, con el aspirador y con la pinza de disco, esta foto está mal tomada, ustedes vieron que la hernia que sacamos fue más grande, ahí está el saco dural, ahí está la raíz nerviosa, se irriga la herida, colocamos un cachito de gel foam, realizamos coagulación del resto de los elementos y la herida de dos centímetros. El control posoperatorio y básicamente esa es la técnica quirúrgica. Un caso clínico de hace una semana del Instituto Nacional de Rehabilitación, un masculino de 30 años con esa escoliosis muy muy importante, antiálgica, con gifosis en el nivel afectado, vemos la escoliosis, vemos que tiene una hernia de isco extruida central y hacia el receso lateral que comprime de manera importante el conducto raquidio y comprime ambas salidas nerviosas, tanto la derecha como la izquierda. Un paciente grande, de hecho aquí usamos un tubo 60 de largo, bueno una cirugía que tomó realmente el tiempo quirúrgico no creo que sea lo más importante en esto, ni si el paciente se va a las tres horas o en la tarde de ese mismo día o al día siguiente, creo que los resultados a mediano y a largo plazo son los que son más importantes, el sangrado mínimo, el tiempo quirúrgico con todo y ahí que después de estar viendo y que todos los recientes pasen a ver, el paciente evoluciona de un dolor radicular de cuatro que tenía y un dolor lumbar de nueve a tres y cero, se va al día siguiente a su casa, el tubo colocado con la disectomía, el paciente caminando el mismo, igual el mismo día de la cirugía, un poquito con todavía con la escoliosis antiálgica, pero si nosotros comparamos la radiografía del preoperatorio con la radiografía del posoperatorio, vemos como la escoliosis inmediatamente se empieza a recuperar, lo mismo que la lordosis lumbar, entonces creo que en general a todas las técnicas de mínima invasión lo que nos falta es tratar de demostrar que son mejores, en algunos sentidos sí considero que son mejores, este metanálisis en el European Spain Journal del 2019, compraron todas estas técnicas, todo contra el estándar de oro que es la microdisectomía abierta, disectomía percutánea con láser, disectomía percutánea endoscópica, disectomía microendoscópica, disectomía tubular y lo que vieron es que la disectomía tubular era ligeramente la más segura con las tasas de reoperación más bajas, con estos niveles de evidencia, Neurosurgical Focus 2017, la pérdida sanguínea ligeramente menor en tubular, los resultados son similares, o sea, a los pacientes les va a ir bien, es una hernia de disco, si les descomprimimos bien el nervio les va a ir bien prácticamente como se los hagamos, el uso de analgésicos está ligeramente disminuido en tubular y ligeramente menores cargos hospitalarios, básicamente por el uso de analgésicos menor y por la estancia intrahospitalaria menor. Este otro estudio, SPINE 2019, cuatro estudios controlados aleatorizados que incluyeron 610 pacientes con un periodo mínimo de seguimiento de 12 meses, la tubular, la cirugía tubular fue mejor en cuanto al Oswestry Disability Index, pero no hubo diferencias en dolor lumbar, en tiempo quirúrgico y tasas de cirugía de revisión. Concluyendo entonces estos autores que la disectomía tubular y la microdisectomía convencional tienen una eficacia clínica similar a los 12 meses del posoperatorio. Igual, SPINE 2021, 3,339 casos con dos años de seguimiento y lo que vieron según este registro del National Swedish Spine Registry, vieron en este número de casos que no se observó beneficio en preservar la línea media, o sea, que si se hacía la cirugía abierta o la cirugía tubular o el abordaje de Wilse, realmente no había ventajas y entonces el cirujano debe ser libre de decidir qué es la mejor para el paciente y para la situación clínica que enfrenta. Entonces, no debemos de pensar que si yo sé hacer esto tubular, soy mejor cirujano que el que la hace abierta, porque si el que la hace abierta la hace bien y la hace bien indicada, los resultados van a ser muy similares. Y aquí están, disectomía abierta, microdisectomía, cirugía endoscópica y cirugía tubular, The Spine Journal 2020 en el 2022, lo que vemos después de 1900 artículos recuperados que al final incluyeron 31, es que los resultados en cuanto a recurrencia, resoperaciones, herida, durotomía, lesiones radiculares son muy similares, muy similares. Entonces, si se hace bien la cirugía, cualquiera de las técnicas, cuando está bien indicada, puede funcionar muy bien. La mayoría de los casos de la asnia de disco, podríamos concluir entonces, es que no requieren de cirugía, la reservamos solamente para los pacientes que tienen dolor intratable o debilidad muscular. La disectomía tubular puede llevar a resultados buenos, a excelentes, a largo plazo, así como lo hacen otras técnicas. Y debemos de prevenir factores de riesgo de comportamiento y estilo de vida que probablemente hayan llevado a los pacientes a la hernia de disco y que también los puedan hacer residivar. Y ninguna de las técnicas que tenemos actualmente, realmente nos evita las tasas de reoperación por hernia de disco residivante o por inestabilidad residual. Yo les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, doctor Zárate. Muy académico, muy interesante su ponencia. Ok. Gracias. Continuando con la sesión. Me permito presentarles al profesor José Luis García Navarro. Él hizo ortopedia y traumatología en el Hospital de Traumatología y Ortopedia, Centro Médico Nacional y Seguro Social en Puebla. Hizo alta especialidad en cirugía de columna en el INR. Es miembro activo y subdelegado de AMSICO. Es miembro titular del CMOT en capítulo de columna. Es miembro FMECOD, CUEB, North American Spine Society. Es adscrito al módulo de columna y deformidades vertebrales del Hospital de Traumatología y Ortopedia del Seguro Social de Puebla. Es fundador y coordinador de la clínica de columna vertebral del Hospital Ángeles Puebla. Profesor adjunto al programa de residencia en ortopedia y traumatología en el Hospital Traumatología de Puebla. Y su participación como profesor en diferentes congresos y cursos en espécimen humano. El profesor García Navarro va a abordar el tema de manejo quirúrgico del conducto lumbar estrecho. José Luis, muchas gracias por aceptar participar con nosotros una vez más. El panel es tuyo. Ok, muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Buenas noches. Este, pues agradezco principalmente a la invitación. Este, quiero felicitar al doctor René Bermúdez por todo este trabajo. Realmente, pues, hemos trabajado mucho tiempo con usted y la verdad es que los resultados, este, no me dejarán mentir el resto de los miembros que ha sido excelente. Y bueno, este, pues quiero compartir con ustedes este tema, es el conducto lumbar estrecho, que pues es una, un problema de tipo degenerativo que vemos muy frecuentemente. Bueno, como introducción, pues vamos a mencionar que la estenosis lumbar, pues esta va a estar definida como el estrechamiento del conductor, este raquido, que pues nos va a causar la compresión de diferentes elementos neurales. Este va a tener una prevalencia del 9.3 por ciento de la población y pues se va a presentar principalmente entre la sexta y la séptima década de la vida. Tenemos diferentes etiologías. Sin embargo, para fines de esta plática, vamos a este ver principalmente el conducto lumbar estrecho de tipo adquirido y de tipo degenerativo. Como parte del proceso natural de la degeneración de nuestro disco, todas estas son las entidades que el disco cuando va degenerando puede presentar. Sin embargo, en las que observamos que principalmente nos puede hacer un conducto lumbar estrecho y por las que vamos a concluir esta plática porque ya hablaron acerca de la hernia, que también nos puede causar un conducto lumbar estrecho. Ya en otros temas hemos hablado acerca de la inestabilidad, pero vamos a hablar principalmente de esto, del espondilosis lumbar y del colapso del disco intervertebral, que todo esto va asociado a la compresión de los elementos neurales. Bueno, sabemos también que ya está estudiada la morfología de los diferentes tipos de conducto lumbar estrecho que podamos tener o los diferentes tipos de conducto. Vamos a tener lo que es el tipo redondo, el oval, y principalmente el que nos puede dar mayor problema, pues va a ser el de tipo trébol. Este tipo de conducto lumbar, pues realmente es más fácil que nos cause más problemas de tipo neurológico e incluso la opción para el tratamiento quirúrgico puede ser un poquito más difícil de llevar a cabo. Entonces, hablando acerca de la anatomía de nuestra estenosis, hoy en día sabemos que cuando tenemos un conducto lumbar estrecho, nos puede causar compresión principalmente a nivel central y nos puede causar compresión a través del disco o los elementos posteriores, principalmente por nuestro ligamento flaum, que está muy relacionado y muy asociado a estas compresiones. Vamos a tener también una compresión de tipo lateral y esta compresión de tipo lateral va a presentarse principalmente en tres zonas. En el receso lateral, que sería digamos que la entrada, después prácticamente en medio de la zona que esto está a la altura prácticamente de la pars interarticularis y del perículo y al final de nuestro foramen, que son los sitios donde en la parte lateral se puede causar estas compresiones en estas estenosis. Bueno, también tenemos algunas clasificaciones y ya podemos saber incluso dependiendo el grado de compresión en cuanto a los milímetros cuadrados que podamos presentar en el conducto requirio. Entonces, de acuerdo a esta clasificación hasta la A4, que es cuando todavía podemos ver parte de las raíces nerviosas, todavía de cierta manera organizadas, todavía con líquido cefalorrequidio presente, todavía podemos considerar que aquí no tenemos en realidad una estenosis. Ya cuando empezamos hasta en este punto en la clasificación de tipo B, ya vamos a ver más aglomeradas las raíces nerviosas, los axones y la cantidad de líquido cefalorrequidio pues va a ser prácticamente nulo. Sin embargo, ya en la tipo C y en la tipo D, vamos a tener ya un conducto lombar estrecho severo y se menciona que tenemos hasta uno extremo, como en este caso, donde prácticamente no vemos nada. Bueno, nuestro cuadro clínico, pues principalmente en la marcha neurogénica intermitente, pues va a ser, digamos, que nuestro punto o nuestro síntoma principal. Este también puede estar asociado a dolor de tipo radicular y en ocasiones también asociado a un dolor de tipo axial. Sin embargo, nuestro principal diagnóstico diferencial para el conducto lombar estrecho, pues tiene que ser un dolor que es de tipo vascular, donde podemos ver aquí algunas diferencias entre los síntomas vasculares y los síntomas neurogénicos. Bueno, existen también algunos estudios donde nos van a demostrar que dependiendo la, digamos que el tipo de estrechez o el tipo de disminución en los espacios, el tipo de síntomas que nos va a dar. Entonces, nos dice este estudio que cuando existe mayor compresión por parte del ligamento amarillo, pues nos van a causar más dolor o nos va a causar mayor disfunción en nuestro índice de Oswestry. Y cuando tenemos estrechez en el diámetro del conducto y cuando está más estrecho el diámetro del saco dural, nos va a causar más problemas en cuanto a la marcha y se va a presentar más marcha neurogénica intermitente. Y bueno, propiamente para poder continuar con esto, el tratamiento quirúrgico, pues realmente este es bien importante. Se indicará solamente si el tratamiento conservador ha fallado. Es también sumamente importante nunca indicar por imaginología, sino con la perfecta relación de la sintomatología incapacitante y con evidencia de que tenemos que operar. Es decir, si no coincide la clínica con la imagen, pues realmente no tenemos por qué ofertar un tratamiento quirúrgico. Es importante mencionar que esto, este es un problema de tipo degenerativo y como tal, la degeneración es parte de nosotros y no quiere decir que siempre la degeneración vaya a ser mala. Vamos a tener muchos pacientes que tienen conductos lumbar estrechos muy estrechos y la verdad es que andan caminando por la vida con mínimos síntomas o a veces nulos síntomas. Entonces, si estos pacientes no tienen realmente la sintomatología para ofertar una cirugía, lo mejor es no hacerlo. Entonces, ¿quiénes son en realidad los mejores candidatos para la cirugía? Pues son aquellos en los cuales tengan una severa compresión en la raíz nerviosa, obviamente todo esto con los síntomas, los síntomas de moderados a severos en las extremidades inferiores o en caso de que tengamos algún déficit neurológico, es decir, este, perdida en el control de los esfínteres, perdida de la fuerza muscular que fuera considerable y datos este, como si tuviéramos un síndrome de caudequilla. Entonces, también tenemos otro punto importante mencionar la edad. Hoy en día, como lo vemos y como lo mencionamos, este tipo de problema lo vamos a observar en gente, en adultos mayores, este, en la cual cada vez que tienen más edad, pues es más frecuente que tengamos esto y entonces vamos a tener pacientes de 80 años, 85 años con grandes problemas de este tipo y que les causen en realidad un problema en su calidad de vida. Entonces, la edad avanzada no es una contraindicación para la cirugía. Se ha demostrado que hay que tener mucho cuidado con esos pacientes y que tengan diabetes mellitus y hay que mencionárselo muy bien debido a que los pacientes con este tipo de problema puede simular también síntomas con una estenosis espinal. Entonces, tenemos que tener y asegurarnos que en realidad el problema sea el conducto lumbar estrecho. En los pacientes que se han dado un seguimiento incluso hasta por 10 años, se ha demostrado que realmente el manejo quirúrgico es más satisfactorio a comparación de los pacientes que han llevado un manejo conservador. Por lo tanto, si tenemos un paciente, este, pues ya con algunos años considerables, pues realmente si sus condiciones son favorables, si no existe en realidad una contraindicación por alguna otra entidad, pues bueno, le podemos ayudar de una manera quirúrgica y al paciente le podemos devolver una muy buena calidad de vida. Bueno, básicamente lo que tenemos que ofertarle es una descompresión. Hoy en día sabemos, y esto por muchos años, sabemos que algunos tipos de descompresión son como estos, en los cuales podemos hacer la minectomías, donde obviamente vamos a quitar completamente los elementos posteriores, o bien tener la minotomía bilaterales o unilaterales. También parte de la descompresión sabemos muy bien que esto se puede hacer por cirugía abierta o por cirugía de mínima invasión, que esto puede ser por microcirugía y también por endoscopía, como ya también se ha mencionado. Sin embargo, también aquí mencionamos que los resultados clínicos, pues en realidad van a ser muy similares a largo plazo para ambas técnicas, tanto por cirugía abierta como por cirugía de mínima invasiva. Yo también soy de la idea aquí que si el cirujano sabe dominar alguna técnica y lo hace muy bien, pues el resultado para el paciente pues va a ser excelente. Entonces realmente no hay que tratar a veces de llevar algunos procedimientos quirúrgicos cuando no los dominamos. Entonces sí es muy importante las curvas de aprendizaje para cada uno, pero realmente si alguien se siente muy cómodo y le está dando muy buenos resultados, independientemente de la técnica que esté utilizando, pues esa va a ser la más adecuada. Los resultados, pues siempre van a ahorita a ser más favorecedores para la mínima invasión en cuanto al sangrado y en cuanto al estancia hospitalaria. Sin embargo, existen también muchos estudios en los cuales se ha demostrado que el sangrado tampoco es realmente tan representativo. A lo mejor en una cirugía por este por cirugía tubular, pues probablemente el sangrado tampoco sea tan significativo a comparación de una endoscopía, que en ambos procedimientos el paciente tampoco va a requerir ninguna transmisión sanguínea. Inclusive en la cirugía abierta, también llevando un muy buen control del sangrado, un muy buen cuidado de los tejidos, realmente también el sangrado puede ser muy comparable al de la microcirugía o incluso al de la endoscopía, que tampoco va a requerir algún tipo de transfusión sanguínea. Bueno, hablando propiamente de algunos, de algunas técnicas de descompresión, clásicamente o anteriormente se utilizaba mucho la técnica de la endoscopía y esta técnica todavía la seguimos utilizando, sin embargo, hay que tener mucho cuidado con ella. Esta, ciertamente, si esta técnica nos va a dar una mayor descompresión y va a estar indicada principalmente en casos que tengamos una estenosis muy severa. Cuando la tengamos que hacer por alguna razón, siempre debemos tener en cuenta que esto nos va a causar una inestabilidad debido a que vamos a quitar todos los elementos posteriores y esto va a requerir siempre de una fijación. Entonces, si hacemos una laminectomía sin la fijación, pues esto nos va a dar más adelante algún, alguna secuela, algún compromiso y lo más probable es que tengamos que revisar nuevamente a este paciente para hacer otro tipo de cirugía. Entonces, si se puede hacer, siempre y cuando vaya acompañada de una fijación. También, hoy en día, sabemos que esta técnica del recalibraje descrita desde 1988 aún sigue siendo vigente, en la cual básicamente se trata de hacer una descompresión en la línea media, en el canal radicular y en el foral. Es decir, hay que quitar o hay que resecar la parte del ligamento amarillo que se esté generando mayor compresión. De esa manera, digamos, de manera central, tenemos que trabajar el receso lateral justo donde vaya el trayecto de la raíz nerviosa y si fuera necesario, también ampliar parte del foral. Esta técnica, pues tiene como sus principales puntos es preservar el mayor número de la anatomía para que esta conserve la funcionalidad. Esta va a preservar los ligamentos y este procedimiento puede ser incluso de forma bilateral. Tenemos otra duda también en cuanto a hacer alguna descompresión y también si tenemos que fusionar todos estos casos. Entonces, está demostrado que no existe en realidad una diferencia en seguimientos en dos años, por lo menos, para el manejo de los pacientes que tienen una marcha neurogénica intermitente. Es decir, si tienen un conducto lumbar estrecho, únicamente, si no tienen obviamente ningún tipo de inestabilidad y no se trata de una deformidad, el hacer simplemente la descompresión les puede ir muy bien a estos pacientes sin requerir de mayor cirugía. Entonces, ¿cuándo sí tenemos que hacer una fijación y con una fusión? Principalmente cuando hagamos una anectomía, cuando tengamos que hacer una disectomía bilateral, cuando tengamos que resecar o cuando tengamos una compresión tan grande que tengamos que resecar nuestras facetas articulares. Otro punto importante es que los pacientes que tengan alguna hipermovilidad en los estudios dinámicos, pero sin que estos lleguen a presentar un espondidolistesis. Esto puede generar cierto dolor de tipo axial que también nos puede causar dolor más adelante y por lo tanto se requiere la fijación. Y obviamente, pues las deformidades vertebrales, como ya lo habíamos mencionado, que deben en la gran mayoría, pues requerir del tratamiento con la fijación y la fusión. Hoy en día sabemos perfectamente y hoy en día hemos hablado mucho acerca de nuestro balance sagital. Sin embargo, también está realmente bien estudiado que los pacientes que no tienen una deformidad, como lo hemos visto, y que el balance sagital está completamente conservado, no es necesario en realidad hacer una fusión. Los pacientes que tienen un balance bien preservado, simplemente con una descompresión les puede ir muy bien a estos pacientes. Sin embargo, hemos hablado hasta ahorita siempre del dolor de tipo radicular y de la marcha neurogénica intermitente. Sin embargo, en un inicio también hablábamos que te puede presentar un dolor de tipo axial. Este punto es importante, debido a que si algunos pacientes en un inicio tenemos que considerar incluso el tratamiento con una fijación, debido a que se ha demostrado que los pacientes que tienen sí su marcha neurogénica intermitente, sí su dolor radicular, pero también tienen un dolor de tipo axial y que es casi similar al de los otros dos, pues estos pacientes a lo largo de dos años han demostrado que continúan con ese dolor y por alguna razón, en algún momento, se tiene que ofertar un tratamiento quirúrgico para fusionar ese segmento. Por lo tanto, como recomendación nos dicen que los pacientes que presenten también un dolor axial, pues bueno, hay que considerar la fusión en estos casos. Y bueno, aquí qué tipo de fusión, pues realmente tenemos muchas alternativas. Siempre y cuando se recomienda que tengamos que utilizar algún tipo de espaciador intersomático y que este vaya acompañado de una fijación posterior, de esta manera nos va a incrementar la tasa de fusión hasta por el 94%. Y por realmente cualquier técnica de fusión como las que vemos acá, nos puede dar un muy buen resultado, que eso también sería tema de discusión, incluso para alguna otra plática. Sin embargo, parte de todo esto, pues tenemos aquí algunas ventajas y desventajas dependiendo de los tipos de fusión. Para considerar principalmente el ALIF, se considera principalmente para hacer en L4 hasta S1, sin embargo, sabemos que es ideal para el segmento del L5-S1. Para el PLIF y el T-LIF, pues realmente lo podemos hacer en cualquier nivel de la columna lumbar. Sin embargo, la gran desventaja que se menciona, pues es que tenemos que tocar la musculatura en la parte posterior, que es una, digamos que de las grandes ventajas que tiene el ALIF. Y bueno, así como esto, pues tenemos algunas controversias todavía. Y bueno, para avanzar un poquito, también existen técnicas de microdisectomía, como os había mencionado, y una de estas técnicas es hacer una microcirugía con un procedimiento que se llama over the top. Así como en endoscopía, también en la microcirugía existe esto. ¿Y qué significa esto? Que a través solamente de un solo, de un solo portal, a través de un solo lado, podamos hacer una descompresión bilateral sin necesidad de entrar del lado contralateral. Y esto es jugar prácticamente con la posición de nuestro tubo y con la posición del paciente. Entonces, tenemos aquí incluso ejemplos en los tres tipos de conducto lumbar, siendo el más difícil, obviamente, el conducto lumbar estrecho en forma de trébol, sin embargo, se puede realizar este tipo de procedimiento. Entonces, de manera muy rápida, esto es un ejemplo de nuestro, de este, del procedimiento que les menciono. Aquí tenemos que llegar, como ya lo describió el doctor Barón, tenemos que entrar primeramente al conducto, tenemos que quitar parte de la lámina, un poco de la faceta, para que nos dé acceso, para poder llegar a nuestro conducto. Posteriormente, se tiene que identificar nuestras estructuras como ligamento amarillo, para que lo podamos ir resecando poco a poco y nos dé acceso a la parte del saco oral. En este punto, aquí, lo que hacemos, pues, es retirar en lo que, en la medida que se pueda, todo lo que se pueda del ligamento amarillo, para poder descomprimir las estructuras neurales. Una vez que hacemos esto, ahorita vamos a hacer el cambio, para la posición de nuestro tubo, y poder ver hacia el otro lado. Entonces, aquí en este punto es importante, ahí se está volteando, este, el, el tubo, y aquí, este, perdón, quiero ver aquí, bueno, aquí, el, el chiste es que se, se, se inclina el tubo para poder ver hacia el otro lado, tenemos que quitar parte de la base del, este, de nuestra espinosa, para que nos dé acceso para llegar al lado contralateral, y de esta manera ya estamos quitando el ligamento amarillo del otro lado, simplemente entrando desde un solo cuarto. Entonces, de esta, de esta, en esta posición, se alcanza a ver muy bien, ya el, el saco dural por completo, ahí se explora la raíz nerviosa del otro lado, para ver que se encuentre completamente libre, y pues prácticamente es el, el procedimiento, nos permite verificar las dos raíces nerviosas, las dos salidas, para el final, pues realmente dejar este, un poquito de hemostasia, y pues prácticamente es todo el procedimiento que se tiene que hacer. Y bueno, aquí les voy a presentar un caso, es un caso de un masculino de 62 años, tiene un dolor axial y radicular del lado derecho, de un año de evolución, sin embargo, tres meses con marcha neurogénica intermitente, el manejo conservador inicialmente fue bueno, con fisioterapia, rehabilitación, control de peso y neuromoduladores, sin embargo, sin respuesta en los últimos dos meses. Entonces, estas son sus radiografías, vemos que existe un colapso ahí, en el E4-L5, no vemos algún dato de inestabilidad, su resonancia magnética principalmente en el segmento del E4-L5, donde pues nos hace ver, este, la parte del conducto lumbar estrecho, la gran artosis facetaria que tiene, y pues nosotros ofertamos en este tipo de caso, pues un tratamiento quirúrgico con una descompresión y una fijación, esta a través de un TINIF. Bueno, a manera de conclusiones, pues bueno, mencionar nuevamente que el tratamiento quirúrgico, nuevamente insistir, indicado solamente si el manejo conservador ha fracasado, la cirugía solo si los estudios y la clínica coinciden, realizar el tratamiento descompresivo para casos de marcha neurogénica intermitente y de radiculopatía, o bien con algunos casos con deterioro neurológico. La cirugía abierta o la cirugía de mínima invasión, este es de acuerdo a la elección y la experiencia del cirujano, realizar este fijación siempre que tengamos que hacer, tengamos la necesidad de hacer una labinectomía, y pues realizar una fusión al momento de presentar dolor de tipo axial que sea igual de importante que los síntomas de tipo neurológico. Y muchas gracias, gracias por, por este, por compartir su tiempo con, con nosotros. Muchas gracias José Luis, como siempre una excelente presentación. Nuestro siguiente profesor es el doctor Fabián Rodríguez Mecina, él hizo traumatología y ortopedia en el Hospital Regional del Issste en Puebla, hizo alta especialidad en cirugía de columna en el Hospital Germán Díaz Lombardo, es médico adscrito en el servicio de cirugía de columna del Hospital Regional del Issste en Puebla, y es profesor adjunto del programa de posgrado de alta especialidad en cirugía de columna del Hospital Regional del Issste en Puebla. El profesor Rodríguez Mecina va a abordar el tema de indicaciones para colocación de espaciador interlaminar. ¿Cuándo sí, cuándo no? Adelante doctor Rodríguez, gracias por aceptar participar con nosotros en esta sesión académica. Adelante. Perdón, está apagado su micrófono doctor Rodríguez. Gracias. Ok, ahora sí ya me escucha, ¿verdad? Vamos a compartir pantalla. Correcto, se ve bien, ¿verdad? Sí, está perfecto. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a los organizadores de esta sesión. Es un gusto para mí compartir un poco de la experiencia que he tenido con los espaciadores interlaminares, interespinosos. Como les comentaba, esto va a ser una plática basada en mi experiencia, un poco de la literatura, lo que explican, y probablemente caigamos ahí en cierto conflicto con lo que comentaron el doctor, me parece una buena presentación la que dio sobre cirugía endoscópica, el doctor Barón Zárat igual, sobre cirugía tubular, y el doctor García Navarro también con cirugía para conducto lumbar estrecho. Probablemente caigamos ahí en ciertas contradicciones, en ciertas, no sé, como no coincidir mucho en los temas, pero bueno, a fin de cuentas es la experiencia de cada quien, y yo creo que por eso es importante hacer estos temas. Estabilización dinámica, como definición, es un sistema que altera de manera favorable el movimiento y la transmisión de carga de un segmento espinal móvil. Básicamente, y lo dice la literatura, es un implante que se coloca en el espacio interespinoso que biomecánicamente, únicamente flota en el espacio, separa el espacio interespinoso, permitiendo hacer una flexión normal del segmento afectado del segmento intervenido, pero limitando la extensión del segmento, permitiendo hacer rotación y movimientos laterales, y de esta forma dar cierta estabilidad al segmento afectado como tal. Las indicaciones para hacer una estabilización dinámica interespinosa, no hay mucha literatura acerca de esto, los primeros que hicieron las indicaciones en este caso es Strempel y colaboradores, ellos mencionaron no en específico los espaciadores interespinosos, sino hablaban de hacer una fijación dinámica con tornillos dinámicos, este es un esquema, el que se ve en la imagen, en la cual realizaron instrumentaciones con barras dinámicas, y ellos explicaban que la ventaja que existe sobre una instrumentación rígida, la estabilización transpedicular dinámica, permite una distribución mejor del peso de la carga directamente sobre el segmento afectado, como se ve ahí en la imagen, y ellos comentan que las indicaciones en específico es estenosis lombar sintomática, la lumbalgia crónica recurrente en el caso de dolor discogénico y síndrome facetario, en los casos de hernia de disco residivante, y en los casos de enfermedad del segmento adyacente. Actualmente muchos, muchos médicos optan por hacer tratamientos con instrumentaciones rígidas, y como protección en los segmentos adyacentes, ya sea supra o infrayacentes, colocan espaciadores interespinosos, y actualmente no hay mucha información sobre la evolución real de estos pacientes, ¿no? Este es un poco de mi experiencia, desde que egresé como cirujano de columna, con los espaciadores interespinosos y los espaciadores interlaminares. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo prácticamente, la primera imagen que vemos es un tratamiento con ligamentoplastía, con el ligamento dalos. Existe literatura, de hecho hay una publicación del hospital, del Instituto Nacional de Rehabilitación, la realizó el doctor Barón Zarate, en la cual explican la biomecánica de este implante. Básicamente es hacer un ocho, hacer anudar y permitir que el espacio interespinoso se reduzca, de tal forma que pueda aperturar los forámenes y pueda recuperar la lordosis fisiológica. Posteriormente, debido a que yo trabajo en el Issste y que los implantes los cambian constantemente, nos empezaron a dar los otros dos espaciadores, que son espaciadores interespinosos de PIC, en este caso es el Ixus, y el de la derecha es el espaciador tipo Pisis. Los empecé a usar, sí hubo ahí un poco de conflicto, sobre todo porque para colocar estos implantes hay que realizar una resección total de los ligamentos interespinosos para poderlos implantar. Llevan ligamentos que los fijan, como se ve en la imagen del Ixus, pero al final me quedaba ese conflicto, me generaba conflicto el hecho de tener que retirar los ligamentos. Después pasé al espaciador tipo Spear, de Shunker, es un espaciador coreano. La característica de este espaciador es que permitía colocarlo de forma mínima invasiva, es decir, podríamos hacer en el caso de pacientes que tuvieran hernias unilaterales, poder hacer una microdisectomía con un abordaje unilateral y poder colocar el espaciador únicamente por un lado y colocar el ligamento, pero a través de pequeñas incisiones. Creo que la mayoría de los pacientes que operé de forma particular fue con ese espaciador, realmente hubo buenos resultados, otros no tantos, pero bueno, posteriormente pasé al Horus, que es el que sigue, es un espaciador interespinoso que es de Hungría. No me gustó mucho a comparación del Spear, es un poco más grande, es un poco más ancho y más difícil de colocar, realmente fueron pocos pacientes y en específico recuerdo uno que tuvo mucho dolor posterior a la cirugía y estaba asociado al espaciador. Después, pues ya unos espaciadores un poco más flexibles, como es el espaciador interespinoso tipo DIAM y el espaciador interlaminar, ya el intrespine, que es el que está abajo. Muy bien. ¿Cuál es mi experiencia con respecto a esto? Realmente llegamos al punto en el que había pacientes que evolucionaban muy bien con la colocación de los espaciadores, con la realización de la microdisectomía, pero resulta que de repente llegaban algunos pacientes no satisfechos con la evolución que habían tenido, ¿sí? Posterior, tres, cuatro años después de la cirugía que se realizó, algunos un año después, dos años. Regresaban con dolor lumbar, regresaban con neurotensión, con radiculopatía, tomábamos radiografías de control y observábamos esto, ¿sí? Este es un paciente con un espaciador, vemos ahí la marca del broche con el cual se fija el ligamento, es un espaciador que no es visible con rayos X. Alcanzamos a apreciar varios cambios importantes, por ejemplo, a diferencia de en un inicio cuando fue valorado, vemos que hay un colapso total del disco intersomático, hay una disminución importante del espacio intersomático, colapso, prácticamente están unidas las vértebras de L5 y S1, y por lo tanto este mismo colapso ocasiona una compresión, un colapso del foramen. De esta forma, podemos entender que el paciente tiene una compresión muy importante en este segmento. Cuando tomamos resonancia magnética a estos pacientes, observamos que hay hernias residivantes, que hay compresión foraminal, podemos observar que ya hay cambios degenerativos importantes como hipertrofia facetaria, podemos observar también hipertrofia del ligamento flavum, y podemos observar también en algunos casos inestabilidad, que no lo resolvió el espaciador interespinoso. Entonces, cambia un poco la perspectiva y un poco, vamos cambiando, conforme vamos viendo la experiencia, vamos modificando nuestros tratamientos basados en eso, en los resultados. Esta es una imagen de un artículo que, una investigación que se realizó en la Universidad de Oregon, una cantidad no nada despreciable de 77 mil pacientes, un poco más de 77 mil pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente en un periodo del 2006 al 2009. Aquí tienen cuatro años de seguimiento porque comentan que el estudio se tomó desde el 2005 también. Aquí está muy marcado, fueron cuatro tipos de procedimientos quirúrgicos que se realizaron a estos pacientes. Fue descompresión únicamente, colocación de espaciadores con descompresión, colocación de espaciador únicamente y fusión, es decir, hacer una instrumentación, etcétera. Aquí lo vemos, la progresión a los cuatro años y los porcentajes de reintervención quirúrgica de estos pacientes y vemos cómo prácticamente en todo el tiempo que fue el estudio, quien lideró la tasa de reintervención quirúrgica fue la colocación de espaciadores únicamente. Fueron pacientes que tenían hernias de disco o estenosis que no se realizó descompresión, únicamente se colocó el espaciador. Realmente eso nunca lo he hecho, no puedo hablar de la evolución de estos pacientes porque no es algo que tenga yo experiencia, pero se alcanza a apreciar ahí cómo tuvieron una reintervención muy frecuente en los cuatro años posteriores a la intervención. Por debajo sigue la descompresión con colocación de espaciador interespinoso, muy, muy, muy pegaditos, van casi a la par y ya casi llegando al cuarto año lo supera este tipo de tratamiento quirúrgico. Inmediatamente por debajo continúa la fusión, sí, y hasta el final la descompresión sola, la microdisectomía, una descompresión, recalibraje foraminal. A fin de cuentas esto tiene muy buena evolución y tiene un muy bajo índice de reintervención quirúrgica. Bueno, y vamos a como tal a las indicaciones de estabilización dinámica. ¿Qué tenemos que valorar en un paciente que queremos hacer un tratamiento con estabilización dinámica? Punto número uno. Este es un caso de una paciente femenino de 23 años de edad que tiene dolor lumbar intenso, siatalgia, limitación funcional y que los síntomas no mejoraron con fisioterapia, con manejo analgésico y neuromoduladores. Aquí podemos apreciar que existe una hernia de disco, ¿sí? Se va un poquito, se migra un poco hacia la parte posterior del sacro, se le toman radiografías dinámicas y no se observa inestabilidad, ¿sí? No se observa inestabilidad ni en los cortes agitales vemos datos compatibles con inestabilidad. Este es el caso idóneo para hacer un tratamiento quirúrgico consistente y depende mucho de los criterios. Eso es algo que comenté desde un inicio. Lo podemos tratar de muchas formas. Podríamos pensar en hacer una microdisectomía, ¿sí? Podríamos pensar en hacer una microdisectomía con técnica tubular. Podríamos pensar en hacer una abordaje interlaminar endoscópico, ¿sí? Para poder hacer una resección, depende mucho también del nivel, del sitio donde esté colocada la hernia, ¿no? Donde esté situada. Si es central puede ser interlaminar, si es foraminal puede hacerse a través del foramen. Aquí la diferencia es tomar la decisión sobre si se puede colocar o no se puede colocar un espaciador interespinoso, ¿no? Si se hace un abordaje endoscópico, se puede hacer un abordaje interlaminar y colocar un espaciador interespinoso de mínima invasión y puede tener muy buena evolución el paciente. En este paciente, estamos hablando de que este paciente lo operé este año. Básicamente, mis criterios quirúrgicos cambiaron mucho respecto a la evolución que vi con los pacientes que fueron tratados con colocaciones de espaciadores interespinosos. Por la edad de la paciente, por las características de la hernia, por la sintomatología que presentaba, por todas estas características, prefería hacer una microdiosectomía sin colocar el espaciador interespinoso. Y la paciente evolucionó muy bien. Actualmente está totalmente sintomática. Básicamente, cuando no debemos realizar una estabilización dinámica, cuando estamos en la consulta y de repente nos llegan pacientes así como el de las imágenes, nos podemos dar una idea sobre qué fue lo que sucedió, cómo llegó el paciente y qué fue lo que se le propuso y cuál fue el tratamiento que se realizó. Aquí es donde vamos a entrar un poquito en conflicto, pero que quede claro que yo respeto mucho el tratamiento y la experiencia de los demás médicos. Vamos cambiando ahorita. Por ejemplo, yo estoy haciendo un poco más de fijaciones. Probablemente en unos años cambie mi pensar. Cuando llega un paciente hacia la consulta, yo no le pregunto quién lo operó, realmente esa cuestión no me interesa. El paciente va a la consulta porque presenta dolor, porque presenta molestias y nos refiere que ya fue intervenido quirúrgicamente. Como decía un médico, un ortopedista español, la ortopedia es la única especialidad en la cual al ver una radiografía te puedes imaginar absolutamente todo lo que sucedió antes, durante y después de un tratamiento quirúrgico. Aquí lo que podemos apreciar en la proyección lateral y en la proyección anteroposterior es que el paciente tiene un implante, un espaciador interespinoso colocado a nivel del E4-L5, por lo que podemos apreciar por las características, por la morfología, es un espaciador interespinoso que se colocó por vía percutánea, muy probablemente sea de marca Limbeck. ¿Qué características veo yo? Lo más probable y por las características del espaciador es que se le haya ofrecido un tratamiento quirúrgico mínimo invasivo. ¿En qué consiste? En hacer una vía endoscópica, hacer una descompresión, ¿de qué tipo? No lo sabemos, ¿sí? Se pudo haber realizado una disectomía, se pudo haber realizado una descompresión más amplia y la colocación del espaciador interespinoso. Pero aquí, cuando vemos la proyección lateral, cuando vemos la proyección anteroposterior, nos damos cuenta que este paciente tiene muchas características importantes que se deben considerar antes de pensar en un tratamiento de este tipo. Por ejemplo, punto número uno, el paciente ya tiene colapso de varios segmentos intersomáticos, es decir, ya tiene degeneración discal multinivel. Vemos que en la proyección lateral, la columna se encuentra totalmente rectificada, por lo tanto, el paciente tiene una pérdida del balance sagital total, ¿sí? Es muy probable que tenga un conducto lumbar estrecho importante, ¿sí? No tengo a la mano la resonancia magnética, pero básicamente en este paciente, el tratamiento que se le ofreció, considero yo que no le va a ayudar a su evolución. Un espaciaduro interespinoso no nos va a resolver el problema que el paciente tiene, no va a resolver el balance sagital, no va a resolver los demás niveles afectados, no va a resolver este caso en específico. ¿Y cuándo no debemos realizar una estabilización dinámica? Cuando tenemos pérdida del balance sagital, como se ve en la imagen, ¿sí? Cuando tenemos una pérdida del balance sagital, el mejor tratamiento es hacer procedimientos de fusión con colocación de cajas intersomáticas, con colocación de tornillos, procedimientos como el X-LIF, procedimientos como el PLIF, como el T-LIF, depende de cada paciente y depende de las características de las imágenes. Inestabilidad, esto es algo bien cuestionable. A mí me ha tocado ver casos, intervenir pacientes que vemos claramente que tienen una inestabilidad importante y vemos que ya fueron intervenidos, se le colocaron espaciadores interespinosos. Realizamos el procedimiento de revisión, ya proponiendo una fusión, retiramos el espaciador y nos damos cuenta que el espaciador que estaba bien colocado estaba cubierto de matriz ósea y ya estaba fusionado. Entonces, no entendemos cuál fue la base para tomar esa decisión de colocar un espaciador dinámico y colocar un implante que va a hacer una fusión, ¿no? Pero bueno, esos casos a veces nos equivocamos un poquito en tomar esas decisiones. Existe un artículo que publicaron en el hospital el 20 de noviembre, en el cual tratan la inestabilidad grado 1 con espaciadores interespinosos. Según lo que reportan es que tuvieron muy buena evolución, la mayoría fueron tratados con DIAM, otro porcentaje, prácticamente el 80% fueron tratados con un espaciador tipo DIAM y el otro porcentaje, el 20%, con un espaciador tipo WALIS. Hubo muchas reinterversiones, pero ellos consideran que es un buen resultado manejar pacientes con inestabilidad tipo 1. ¿Cuál es mi experiencia? Realmente yo he visto muchos pacientes, en algún inicio traté pacientes con inestabilidad grado 1 con ligamento dalos, como lo comentaba en las diapositivas anteriores, pero los pacientes evolucionaron mal. A fin de cuentas, evolucionaron en la inestabilidad o presentaron todavía sintomatología. Entonces, a partir de esa experiencia que tuve, que sí fueron una buena cantidad de pacientes, tome la decisión de ya no colocar ligamento plastía, ligamento dalos, y para todos los pacientes con inestabilidad prefiero hacer un procedimiento de fusión. Hernias foraminales no tratadas por bien dos cópica, ¿a qué se refiere esto? Para que nosotros podamos tener una buena descompresión de un paciente, una buena disectomía de un paciente que tiene una hernia foraminal, la única opción que tenemos de hacerlo de forma conservadora es a través de bien dos cópica, un abordaje transforaminal. Si no lo podemos hacer de esta forma, si tiene que ser una cirugía abierta, entonces tenemos que hacer una facetectomía y esto, como lo había comentado el doctor García Navarro, puede resultar en inestabilidad, ¿sí? De tal forma que no podemos pensar en hacer, en colocar un espaciador interespinoso cuando tenemos un paciente con inestabilidad o con riesgo de desarrollar inestabilidad porque se han retirado elementos posteriores importantes para la estabilidad. Conducto lumbar estrecho se refiere a un conducto muy compresivo, es decir, donde ya se presenta hipertrofia de facetas, hipertrofia de ligamento flavum, donde hay hernias de disco, comentan que la estabilización dinámica no es lo ideal en este tipo de procedimientos porque se va a tener que hacer una descompresión muy amplia y por lo tanto va a existir inestabilidad. Y en los casos de osteoporosis tampoco está recomendado, ¿por qué? Porque a fin de cuentas las espinosas son estructuras delicadas, son estructuras no muy fuertes. Hay reportes de pacientes jóvenes con buena calidad ósea en los cuales se les han colocado espaciadores interespinosos de PIC, los cuales han hecho lisis de las apófisis espinosas. Se toman los controles por tomografía y se alcanza a apreciar la interfase. A fin de cuentas, cuando esto sucede, el espaciador ya prácticamente no tiene ninguna función porque queda volando en el espacio. En pacientes con osteoporosis es más frecuente que esto se presenta. Incluso se pueden llegar a presentar fracturas de las apófisis espinosas. Por lo tanto, es una contraindicación para hacer una estabilización dinámica. Este es un caso de un paciente masculino de 36 años de edad. Lo operamos hace como un mes, aproximadamente, tres semanas. Inicia con dolor lumbar. Ya tenía, obviamente ya tenía antecedentes de dolor lumbar. No era algo reciente, pero realizó un esfuerzo al agacharse y entonces empeoró la sintomatología. Presentó dolor lumbar, radiculopatía en la extremidad inferior derecha, presentó pareces y parestesias y una limitación funcional muy, muy importante. En este caso, lo quise compartir porque tiene características muy importantes. Este paciente tiene una hernia extruida, una hernia bastante grande, a nivel de L5-S1. Tiene un colapso del espacio intersomático, un colapso del disco que está condicionando una pérdida del balance sagital. Cuando vemos el corte axial que se aprecia ahí en la imagen inferior, podemos observar que la hernia va hacia el foramen, ¿sí? Es una hernia foraminal central y bueno, más lateral, pero foraminal derecha. ¿Qué significa esto? Significa que es un paciente que para que podamos realizar una descompresión adecuada, tenemos que hacer facetectomía o un abordaje por vía endoscópica transforaminal. Pero aquí hay una característica muy importante. A nivel de las facetas, observamos edema facetario, observamos que las facetas están abiertas. De esta forma, al tomar las radiografías dinámicas, confirmamos que el paciente tenía inestabilidad en el segmento. Entonces, al existir una inestabilidad, yo descarto totalmente que el tratamiento pudiera ser una estabilización dinámica y entonces el procedimiento a realizar, pues es un TELIF, ¿no? ¿Qué fue lo que se realizó en este paciente? Realizamos un TELIF, colocamos una caja banana, una caja intersomática que permitió recuperar la altura del disco intersomático y por lo tanto recuperar el balance sagital. Entonces, consideramos que fue la mejor opción de tratamiento para este paciente y obviamente con una adecuada descompresión. Algunos me dirán, bueno, a lo mejor podríamos hacer una disectomía y a lo mejor microdisectomía o abordaje tubular, colocar un espaciador interespinoso, ¿no? Probablemente para algunos de ustedes no resulte tan inestable como para hacer una fusión. Aquí lo que tomamos en cuenta es básicamente la pérdida del balance sagital y como les decía, ha cambiado un poco mi criterio, ¿no? Había un maestro del sur, de cuyo nombre no quiero acordarme, que decía, es más agresivo ser conservador, ¿sí? Y muchas veces cuando no hacemos una buena descompresión, es decir, cuando realizamos una disectomía y retiramos totalmente el núcleo pulposo, siempre existe la posibilidad de que tengamos una hernia residivante en el segmento. Entonces, yo prefiero ser más agresivo desde un inicio para evitar una cirugía de revisión en poco tiempo, ¿no? Por eso fue que se realizó este procedimiento en el paciente, relativamente joven, pero con muy buena evolución, actualmente está asintomático. Ok, este caso lo quise compartir porque hay unas características muy importantes, ¿no? Es una paciente de 34 años de edad que ya tenía también antecedentes de dolor lumbar, pero se agachó un día para tratar de amarrarse las agujetas de su zapato, realizó una flexión de columna lumbar y empezó de forma súbita con dolor lumbar, radiculopatía derecha y una limitación funcional importante. Tuvo que ser trasladada en ambulancia hasta el hospital, tomamos la resonancia magnética y observamos una hernia extruida a nivel de L5S1, pero cuando observamos a detalle la resonancia magnética, en los cortes axiales en el nivel superior, es decir, a nivel de L4 y L5, observamos que existe una inestabilidad también, existe edema facetario, ¿sí? Edema facetario y una apertura de la faceta. Ahí vemos que tiene un desgarro anular muy importante, tiene un abombamiento del disco y ya se está estrechando el conducto. Entonces, a la paciente se le ofreció hacer un tratamiento que involucre los dos niveles, L4, L5 y L5S1. Debido a la inestabilidad superior, que se fue, se confirmó con las radiografías dinámicas y durante la cirugía se observó, decidimos hacer un procedimiento definitivo, haciendo una disectomía del nivel de L5S1, colocando cajas banana en los segmentos y realizando una instrumentación. Es decir, se realizó un TELIF L4, L5 y L5S1. Aquí vemos los controles radiográficos, se colocaron las cajas en los dos niveles, se realizó la instrumentación y la paciente evolucionó perfectamente bien. Al momento de retirar esa hernia tan grande, pues prácticamente estuvo asintomática desde el momento en el que salió de quirófano y actualmente realiza actividades normales, ¿no? Puede hacer ejercicio, puede hacer actividades de forma normal. Y bueno, para concluir, obviamente en estos casos, cuando existe inestabilidad grado 2 o 3, un espaciador interespinoso no es, no es el tratamiento idóneo, ¿sí? El paciente, he visto varios pacientes con inestabilidades importantes que se han tratado con, con espaciadores interespinosos y prácticamente la evolución es la misma antes de haber sido intervenidos quirúrgicamente. Este es el caso de una paciente de 48 años de edad, la cual presentó lumbosiatalgia, presentaba para ese importante 3D5 bilateral, de L4 a distal. Cuando vemos las radiografías, la radiografía lateral, observamos que existía una inestabilidad a nivel de L4 y L5, pero cuando pedimos las radiografías dinámicas, vemos la brutalidad en la imagen, ¿no? Observamos cómo existe una inestabilidad prácticamente grado 2, tirándole un poco a 3, a nivel de L4 y L5, una, un segmento muy, muy móvil, que en la resonancia no se ve tanto, pero en la radiografía sí se ve más al momento de realizar la flexión. En esta paciente tomamos la decisión de hacer un tratamiento quirúrgico que pudiera ser una fusión, ¿no? Es decir, la única forma en que nosotros pudiéramos hacer una reducción de esta inestabilidad era colocando una caja intersomática. Un espaciador en este segmento, si se dan cuenta en las radiografías, se ve la apertura del espacio interespinoso. Va a ser muy difícil reducir la inestabilidad únicamente con un espaciador. De esta forma decidimos hacer una estabilización, una fijación con tornillos, caja y fusión. Ese es el control radiográfico. Aquí en la proyección antero-posterior podemos observar la colocación de los tornillos y la caja, ¿sí? Y en la proyección lateral podemos observar cómo se colocó la caja y logramos hacer una reducción prácticamente del 100% de la inestabilidad y pudimos hacer una apertura del foramen. Esta paciente evolucionó bastante bien, no tuvo molestias. Con la sintomatología que presentaba, con el dolor tan importante, prácticamente el dolor posterior a una cirugía no es nada importante, ¿no? Es una buena evolución. Actualmente la paciente está prácticamente asintomática, ha tenido dolor lumbar ocasional, pero muy muy leve y considero que fue la mejor alternativa, ¿no? Y esto lo comento porque sí he visto casos de pacientes con estos grados de inestabilidad que les han colocado espaciadores. Entonces hay que valorar eso. Como se darán cuenta, prácticamente ya no soy muy partidario de los espaciadores, interespinosos o interlaminares, soy más partidario de ya de tratamientos más para fijación, ¿no? Para fusión, debido a la evolución que hemos visto. Pero bueno, como les explicaba, ¿no? Tal vez en unos ocho años, diez años de realizar estos procedimientos, cambie la perspectiva, ¿no? Muchas gracias y eso es todo. Espero que haya sido de su agrado la plática. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Sí, muy interesante, claro. Es una herramienta más de trabajo y, bueno, sobre todo saber las indicaciones, ¿no? Cuando son más precisas y como bien dice, pues hay que estar sujeto al cambio. Bueno, para terminar la, la, las ponencias continuamos con el, el profesor Antoine Lacayo Simón, él hizo la licenciatura en medicina en la UPAEP, hizo especialidad, perdón, especialidad de ortopedia y termotología en el hospital regional del ISTE en Puebla, hizo alta especialidad en cirugía de columna vertebral en el hospital primero de octubre por la UNAM, hizo curso de cirugía mínima invasiva en Alemania, en la Universidad de Saarland, es miembro activo de AMSICO, FEMECOT y del Colegio Ortopedia del Estado de Puebla, hace su práctica privada en el Hospital Ángeles de Puebla. El profesor Lacayo nos va a hacer favor de presentar casos clínicos. Antoine, muchas gracias por haber aceptado nuestra participación en esta última sesión del Colegio Ortopedia del Estado de Puebla, el foro es tuyo. Hola, buenas noches. Sí, ¿Sí se ve? ¿Aprecia el video? No, no estás compartiendo pantalla. Ok. ¿Pero se ve el video? No. Ok. Bueno, pues, primero, muchísimas gracias al doctor René Bermúdez, ha hecho una excelente gestión acerca de toda esta administración de la ortopedia aquí en Puebla. Muchísimas gracias a todos los profesores y amigos míos. Muchísimas gracias al doctor Barón Zárate. Muchas gracias al doctor Rodríguez Mecina. Muchas gracias al doctor Lalo Calleja y muchas gracias a José Luis García Navarro. Han sido pláticas extraordinarias, realmente muy enriquecedoras, porque, como lo ha dicho el doctor Bermúdez, este es el pan de cada día con todos nosotros, los ortopedistas y los cirujanos de columna en la consulta. El dolor lumbar es una de las causas más frecuentes de la consulta ortopédica y una de las causas frecuentes, precisamente, es la lesión del disco. Entonces, me parece un tema donde sea... Me parece un tema muy importante donde podemos abordar muchísimas técnicas quirúrgicas, dentro de las que ya mencionó, por ejemplo, el doctor Callejas, maravilloso, espectacular, el abordaje interlaminar, extraforaminal, el abordaje tubular, como lo dijo el doctor Barón Zárate, el manejo del conducto lumbar estrecho, como lo ha dicho el doctor José Luis García Navarro, el tratamiento con espaciador interlaminar o interespinoso, como lo ha dicho perfecto el doctor Rodríguez Mecina, que ahora él está basado precisamente en la fijación con respecto a los criterios de inestabilidad. Sin embargo, bueno, es muy bueno aclarar que dentro de la práctica privada que nosotros tenemos, es fundamental reeducar al paciente. El mejor paciente de columna es el que no se opera. Aunque nosotros seamos cirujanos de columna, no me dejarán mentir, pero el mejor paciente es el que no se opera. Y las indicaciones quirúrgicas de una hernia, los criterios son muy, muy, muy estrictos. Los ha comentado el doctor Barón Zárate, son tres justamente. Déficit neurológico, síndrome de cauda de quina, que es raro, y un dolor que no se con analgésicos ni con fisioterapia. La mayoría de los pacientes, reporta la bibliografía de un 75 un 85 por ciento, mejoran con medicamentos, con fisioterapia y con la famosa higiene de columna. Esto es importante para todos los ortopedistas que ven medicina en otros consultorios y va muy relacionado con la enfermedad de rodilla, articular de rodilla, de tobillo, de cadera y de columna lumbar como tal. La higiene de columna son tres cosas básicas, control de peso, fortalecimiento muscular y reeducación postural. Es como la higiene dental, nosotros nos tenemos que lavar los dientes tres veces al día, sin embargo, pues eso no nos exenta de tener una carie. Sin embargo, si no nos lavamos nunca los dientes, pues bueno, evidentemente estamos condenados a tener caries dentales. Entonces, la higiene de columna es igual. Si no llevamos a la práctica el control de peso, el fortalecimiento muscular y la reeducación postural, pues bueno, estamos condenados a sufrir algún problema de columna. En este caso... Perdón, perdón, disculpa, estás pasando las diapos porque nada más se ha quedado una sola diapositiva. No, 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 solo está en la página principal. Ok, gracias, perdón. Sí. Entonces, les comentaba que es importante el manejo conservador, iniciar el manejo conservador, reeducar al paciente y ver sintomatológicamente cómo evoluciona. Sin embargo, cuando, pues bueno, tenemos los criterios absolutos, pues podemos escoger todas las técnicas que se han expuesto de forma espectacular, todas las técnicas con base a evidencia científica, abordajes endoscópicos, tubulares, espaciadores con sus indicaciones particulares, pero siempre es mejor la no operación y la reeducación del paciente a una vida de ejercicio, a una vida de control de peso, a una vida de reeducación postural y sobre todo al inicio de un tratamiento por un médico especialista, de muchísimo huesero, muchísimo quiropráctico que hace cosas tremendas. Entonces, yo les voy a presentar un caso clínico muy particular que comparto mucho con el doctor, gran amigo mío, Rodríguez Mecina, de una hernia escal, de una paciente, es un femenino de 18 años, ella es originaria de la Ciudad de México y es bailarina profesional, yo particularmente en mi práctica privada tengo mucho paciente que es deportista, de alto rendimiento, tengo beisbolistas, tengo basquetbolistas, tengo personas que hacen físico-culturismo a nivel profesional y precisamente esto es muy importante que nos quede claro la diferencia, por ejemplo, los pacientes vienen mal informados cuando dicen, es que tengo hernia discal, es que tengo tengo cinco hernias, pues bueno, hay que saber muy bien diferenciar entre una fisura, ya bien lo mencionó el doctor Rodríguez Mecina, una fisura anular, un abombamiento, una protusión, una hernia discal y en el caso, en el peor de los casos que sea una hernia, pues bueno, esta hernia puede tener tratamiento conservador. Sin embargo, me gustaría mucho aclarar, no estoy pasando diapositivas, solo estoy platicándoles la bibliografía, es importante aclarar que el disco, fisiopatológicamente el disco es abascular, entonces cuando se rompen las capas externas del anillo fibroso, pues el cuerpo no lo reconoce como propio y las células inflamatorias llegan a atacar eso que no conoce y le pega de forma indirecta a la raíz nerviosa y entonces el síntoma radicular aparece de una forma muy importante. Lo podemos, como dijo el doctor Barón Zárate, se puede hacer una infiltración, a lo mejor se pone una faja, un poco de reposo, se desinflama el nervio y el paciente puede vivir con su fisura anular que finalmente va a cicatrizar en un abombamiento fiscal y este abombamiento ya sabemos que el nervio y las raíces nerviosas tienen una capacidad muy especial para poderse adaptar. Pero bueno, en este caso de esta chica de 18 años, bailarina profesional, pues no, no fue así, tuvo criterios absolutos para operarse, entonces 18 años, muy jovencita. Los antecedentes personales patológicos negados, ninguna enfermedad, ninguna transfusión, ninguna enfermedad crónica. Y justamente dentro de los pacientes que hacen mucho ejercicio y que son atletas, ellos tienen muy desarrollado el core abdominal y es una ecuación matemática, entre más fortaleza tengas abdominal, cuadrado lumbar, glúteos, femorales, cuádriceps, todo eso conlleva un buen balance es agital y es poco probable que te lesiones un disco. Sin embargo, en la bibliografía reportada, nosotros, como dijo bien el doctor Rodríguez Mecina, cuando hacemos flexión de la columna lumbar, nuestro tórax pesa aproximadamente entre 30 o 40 kilos, cuando hacemos flexión de tórax, ese peso se triplica justamente en el centro de gravedad que es el 4L5. Entonces estamos cargando ahí un peso tres veces, entonces el anillo fibroso se puede ir rompiendo, como pasó con esta chica, y sale el núcleo pulposo. Entonces ella, en el padecimiento actual, inicia, es una paciente mía que inició, yo la operé hace dos años, inició hace dos meses, cuando me llega a la consulta, me llegó a mí con dos meses, ella hace baile profesional, tipo jazz, y refiere flexión forzada de columna lumbar de tórax y una sensación de tirón en la región lumbar que se irradia a miembro pélvico izquierdo, incapacitó en el agua para reincorporarse. Ella ya padecía del dolor lumbar, sin embargo nunca había tenido este dolor tan incapacitante radicular. Hay siempre distinguir entre el dolor axial, el dolor lumbar y el dolor radicular. Dolor lumbar en la espalda, dolor radicular, dolor que recorre del glúteo a la pierna. Ella mencionaba que según la escala visual análoga era de 2 de 10 y aumentaba la flexión del tórax, una maniobra clínica que se llama MAGNA, positiva, y mejoraba al sentarse y mejoraba al acostarse. Y el EVA radicular, la escala visual análoga, pues era absolutamente intolerante, controlada con AINES, con antineuríticos. Es muy característico que los pacientes vayan primero con el fisioterapeuta o que vayan con un quiropráctico, los truenan, los apachurran, les hacen lo que sea, los lastiman más y luego ya llegan con nosotros. No tiene mejoría y al encontrarme la yo en la consulta, pues bueno, la encuentro con marcha claudicante, a expensa del miembro pelico izquierdo. No tolera absolutamente la depestación, llega ella prácticamente casi en silla de ruedas, no por no poder caminar, sino por el dolor que generaba esta patología. Y pues bueno, una contractura, como lo habían expuesto en los casos clínicos, esta escoliosis antiálgica, y a la exploración, pues a lo que pudimos hacer, los arcos de movilidad, la flexión, la extensión limitada, la flexión es dolorosísima, y pues bueno, ya sabemos que en la exploración física, al tener una flexión dolorosa, una flexión de tórax dolorosa y un laseg positivo, muy probablemente, vaya, ya es indicativo de una probable hernia iscal, es un dato de neurotensión. Braga izquierdo positivo, Patrick izquierdo positivo, inclusive tenía clonos izquierdos de la lesión tan importante de la raíz nerviosa. Este es el cuadro de los dermatomas y miotomas, presentaba fuerza disminuida en L5 del lado izquierdo, y en ese uno, lo que comentaba el doctor Barón Zárate, que una de las indicaciones quirúrgicas es el famoso pie péndulo, ella ya tenía este déficit neurológico, el cual si era importante, pues tomar medidas, la hiperreflexia, y pues bueno, la sensibilidad estaba normal, bueno, ni siquiera se podía distinguir del dolor, ella atleta de alto rendimiento, entrenando desde los ocho años. Son las radiografías previas a la cirugía, ahí vemos en la radiografía AP, no vemos una escoliosis como tal, digamos que también el término escoliosis es algo que nosotros peleamos mucho como cirujanos de columna, y a mí el doctor Rodríguez me lo enseñó muy bien, no se dice escoliosis hasta que no se pasen los 10 grados en el ángulo de columbar, antes de eso es una variable de la curva, entonces tenemos una posición, una variable de la curva en la radiografía AP, una variable de la curva lumbar, y en el balance sagital, en la radiografía lateral, pues tenemos una lordosis normal, los espacios intersomáticos se ven totalmente normales, y pues bueno, la resonancia magnética, les voy a mostrar el corte principal, es un corte sagital en T2, ella presenta ahí tres lesiones del disco, en L3, L4, L4, L5 y L5 sacro, la más importante es L5 sacro, yo decidí hacer el procedimiento solamente en L5 sacro por la sintomatología, y decidí colocar un espaciador interlaminar, no tengo ningún conflicto de intereses, coloqué el interspine, y bueno, aquí es un caso que pues bueno, se puede discutir muchísimo, se puede hacer un abordaje interlaminar, se puede hacer un abordaje extravoraminal, se puede hacer inclusive también perfectamente un tubular, abierto, fijación, radiografías dinámicas, quizá por el dolor que ya tenía, no la solicité, sin embargo, vemos la lesión de tres discos importantes, pareciera que están herneados los tres, sin embargo L5, S1, es el que está lastimado, aquí en la visión axial, que es un corte muy importante donde podemos visualizar, y justamente en L3, L4, se ve que ella ya se había lastimado, se fisuró la parte central del disco, justamente en la imagen de la más superior, se ve que ya se lo había lesionado, el disco tiene una capacidad de recuperarse y de cicatrizar, y deja totalmente permeable las raíces nerviosas, entonces, ese no lo toco, luego L4, L5, tiene una fisura ahí, anular, pareciera foraminal del lado izquierdo, sin embargo, tampoco oblitera el conducto, no lo cierra, y en L5 sacro, justamente, pues bueno, tenemos una hernia migrada hacia el canal, hacia el canal central, tirada un poquito hacia el foramen izquierdo, que es la sintomatología, entonces, hay algunos maestros comentan que entre menos agresivo seas, es mejor, vaya, como esto es interesante, porque el doctor Rodríguez Mecina dice, hay que ser agresivos, y estoy de acuerdo también, porque quizá ella tenga una situación difícil, sin embargo, se trató justamente la sintomatología que ella manifiesta, al ser una deportista de alto rendimiento, pues la musculatura es diferente a operar a un paciente normal, entonces, ahí vemos una imagen axial, justamente como está extruida la hernia y cierro totalmente el canal lumbar, y bueno, se coloca, decido ponerle el intraspine, que es un dispositivo que nos ayuda a restablecer el balance sagital, y nos ayuda también con el dolor de tipo discógeno, y a proteger el segmento también adyacente, para poder distribuir las cargas, hay muchos, muchas generaciones, como lo explicó muy bien el doctor Fabián, de espaciadores interlaminares, perdón, de espaciadores interespinosos, sin embargo, este interlaminar, hay bibliografía que reporta, que con la escala de Oswestry, pues bueno, nos va muy bien, sin embargo, pues bueno, esto queda a discusión totalmente, porque muchos quizá quitarían la hernia y nada más, sin embargo, pues bueno, con este espacio interlaminar, protegemos el disco de arriba, le damos respeto al balance sagital, y le damos esta capacidad dinámica a la paciente de movilización. Entonces, pues bueno, este lo presentó el doctor Fabián, es el interspine, está hecho de silicón, tiene unas cintas para poder amarrarse, y va justamente entre las láminas, eso es lo que a mí particularmente me gusta, que va profundo, va entre las láminas, y ayuda a abrir el foramen, particularmente pacientes que llevo operado quizá en 3 años, o 4, hasta la fecha, he tenido muy buenos resultados con este espaciador. Es la radiografía posoperatoria, donde vemos ahí el espaciador justamente en L4-L5, en la P, y en L5-S1, se ve justamente ahí también el espaciador en la lateral, en la radiografía lateral. Ella no tenía perdido el balance sagital, con el espaciador interláminar tampoco hay ni ganancia ni pérdida, es totalmente idéntico la radiografía pre y posoperatoria, pero lo interesante es que bueno, justamente a los 7 días, aquí lo importante es parar al paciente y movilizarlo lo más pronto posible. Acá tenemos, bueno, el video del primer día, sale caminando, el dolor mejora totalmente radicular, totalmente, y este es a los 7 días que va al control de consulta, yo la dejé internada un día, le hice un abordaje abierto, hice 3.5 centímetros de incisión, a diferencia de un abordaje tubular o endoscópico, y ella, bien, sin dolor, sin déficit neurológico, tolera perfectamente la marcha. Ese es a los 7 días. A los 14 días, el dispositivo se integra, se integra muy bien, y ella, pues bueno, recupera la flexibilidad de una forma extraordinaria, extraordinaria, y pues bueno, la pregunta clásica que nos hacen es, ¿cuándo voy a volver a hacer ejercicio, doctor? ¿Cuándo voy a volver a entrenar? Porque tengo una competencia, porque tengo una presentación muy importante, y pues bueno, la bibliografía es muy contundente, sin embargo, cada paciente es un mundo, cada cuerpo es diferente, y pues la experiencia justamente con esta paciente fue fue muy, muy alentadora. A los 14 días, a las tres semanas, a los 21 días justamente, tenemos esta imagen extraordinaria, donde vaya, ni uno que no está operado de columna puede tocar hacia el piso, con su espaciador, sin dolor, absolutamente, y entonces, pues bueno, justamente a las seis semanas, ella radica en Europa, y pues sube este video, donde manda agradecimientos en las redes sociales, y pues es estupendo como a las seis semanas hace estos movimientos, que pues bueno, uno como cirujano, si se queda uno diciendo, bueno, con una buena técnica, vamos a ver, quizá en cuatro años, cinco años, seis años, doce años, pero siempre que ella esté activa, haciendo ejercicio, cuidando su higiene de columna, fortaleciendo sus músculos, controlando su peso, pues seguramente está condenada al éxito total. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Antoine, es muy interesante. Este, pues bueno, si me haces favor de dirigir algunas preguntas, ya sea el doctor José Luis García Navarro, el doctor Antoine, a los profesores, para poder cerrar la sesión. Por el momento, por el momento no tenemos en el chat alguna pregunta, pero si ustedes desean hacer alguna, algún comentario extra, o puntualizar algo, realmente hay que ser honestos, son magistrales sus participaciones. Adelante José Luis, adelante Antoine. Pues muy agradecido por estar en el panel con grandes maestros y con grandes cirujanos que yo admiro a cada uno de ellos. Gracias por participar en esta plática, que es muy interesante. Yo tengo una pregunta para el doctor Callejas, que es gran amigo mío y es un estupendo cirujano, y me gustaría, por ejemplo, saber en este caso, con esta chica, yo sé que él está a favor de la endoscopía totalmente, no por moda, sino porque es a lo que vamos realmente. En esta hernia iscal, en esta enfermedad multinivel, L3, L4, L4, L5 y L5 sacro, pero la hernia sintomática de L5 S1, ¿qué le hubieras hecho? Quizá un abordaje endoscópico transforaminal y listo. Quizá quisieras saber, ¿qué le hubieras hecho? Mira, este, gracias por la pregunta Antoine. Yo le hubiera hecho solamente un abordaje interlaminal de L5 S1, que era la hernia más grande, y igual las de arriba, si la clínica no está indicando, a pesar de que se ve un poquito cerrado al foramen izquierdo en L4, L5, este, no, no le haría nada. O sea, la verdad es que trato de ser lo menos invasivo, así como presentó un caso el doctor Varón, que no se, tenía una fisura discal y una pequeña protrusión, no se le hizo algo a ese disco, igual aquí. Este caso, la clínica manda, que es el último disco, el que está lastimando, solo pero el último disco. Y hubiera sido un abordaje interlaminal endoscópico. Correcto. Correcto. A mí me gustaría hacer un comentario. Antoine, felicitarte mucho por el caso. Gracias. Y me gustaría comentarle al doctor Fabián Rodríguez, específicamente del primer caso que comentó, muchas felicidades por la plática, doctor. Este, del primer caso que comentó, que le hizo el TILIF en L5 S1. Ese caso creo que ilustra muy bien, doctor, cómo a veces los pacientes no nada más tienen la hernia de disco y la radiculopatía. Vimos que había cambios MODIC tipo 2 en ese disco que estaba muy degenerado, había mucho edema, había artrosis facetaria y había estenosis foraminal derecha e izquierda. Entonces, en ese sentido, creo que debemos de reconocer muy bien a esos pacientes que lejos de tener una hernia de disco tienen un conducto lumbar estrecho y una enfermedad discal degenerativa y artrosis facetaria en múltiples niveles y por supuesto que esos pacientes son más candidatos a fijación, como usted bien lo mencionó y lo hizo, que a una descompresión únicamente porque si dejamos segmentos móviles ahí, solo vamos a dejar segmentos móviles para que les duela a los pacientes. Entonces, solo quería recalcar eso. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muchas gracias, doctor Barón. Precisamente se me olvidó comentar por la rapidez de la presentación los cambios MODIC, en efecto son cambios tipo 2 y esa resonancia está como de libro, ¿no? Realmente es así como los muestran los cambios y precisamente por eso fue que se tomó esa decisión. Muchas gracias por su comentario. Antón, hay una pregunta que dice, no especifican, pero dice, me gustaría saber cómo un espaciador interespinoso puede mejorar el balance sagital. Es un dispositivo que provoca sifosis en una zona de lordosis. Ok, bueno, no hablamos de espaciadores interespinosos, es un espaciador interlaminar justamente y en efecto no alteramos el balance sagital, no nos metemos con el balance sagital, por supuesto que en el caso clínico la paciente no tenía alteraciones en la lordosis, se decidió colocar ese implante no para corregir el balance sagital, sino para proteger el segmento de arriba justamente y es interlaminar. Hay que distinguir muchísimo entre interlaminar e interespinoso. Hay un mundo de diferencia, como lo ha dicho muy bien el doctor Rodríguez Mecina. En esa paciente, nada más le pusiste el espaciador, no hiciste disco, nada. Sí, le hice la disectomía. Ah, ok, es que no lo había entendido. Sí. Ok, hiciste disectomía y le pusiste su espaciador interlaminar. Sí, es correcto. Sí, es interesante. Exactamente, y los cambios en el movimiento, los videos que tenemos ahí de evidencia, pues son espectaculares. Impresionante. Cómo puede tocar el piso casi con los codos, cómo puede en el tubo movilizar las piernas de esa forma. Va muy relacionado no por el dispositivo ni por la técnica quirúrgica, sino por la propia educación de la paciente, por la propia fortaleza muscular que ella tiene, por su propio balance sagital, porque yo no operé a alguien que tuviera el balance sagital alterado. Si hubiera sido el balance sagital alterado, hubiera decidido hacer como lo perfectamente el doctor Rodríguez Mecina, que es algo que me gustaría mucho comentar. El protocolo que todo ortopedista hace siempre debe de incluir radiografías dinámicas, siempre debe tener radiografías dinámicas para poder evaluar la inestabilidad del segmento, por supuesto. ¿Alguna pregunta, José Luis? Pues no, más que pregunta, este, digo, mi opinión y también recalcando en mucho de lo que el doctor Barón en algún momento mencionó, pues que en realidad a veces no existe mejor tratamiento que otro, creo que todos tienen una indicación y mientras sigamos realmente vemos el tratamiento que necesita cada paciente, creo que el resultado va a ser muy bueno. Es decir, no todos los tenemos que tratar por, por este, por alguna fusión, no a todos los tenemos que tratar por, este, por endoscopía, no a todos los tenemos que tratar por micro. Si nosotros hacemos el tratamiento a la medida de cada paciente, creo que los resultados van a ser bastante buenos independientemente de lo que hagamos. Entonces, es muy importante también el siempre revisar a los pacientes y siempre tener la comparación de la clínica. Eso creo que es muy importante. Hay pacientes que radiográficamente están espantosos, resonancias espantosas, pero clínicamente no. Entonces, creo que vale la pena el dar el tratamiento quirúrgico una vez que el tratamiento conservador ha fallado y si decidimos un tratamiento quirúrgico, pues bueno, realmente tenemos hoy en día una gama de posibilidades para, para poder realizarlo, pero sí hacerlo a la medida de cada paciente. Sí, como bien digo el doctor Barón Zárate, ¿no? Este, que esté con las tres indicaciones que ya son de ley, que no hay vuelta, que esté bien indicada la cirugía y bien comentado, ¿no? El tipo de abordaje realmente no va a ser importante siempre y cuando le vaya bien al paciente. Yo creo que eso sí hay que recalcarlo. Cada quien va a dominar una técnica, cada quien tiene su curva de aprendizaje. Como bien dice el doctor Rodríguez, pues vamos a ir cambiando porque realmente de eso se trata nuestra especialidad. Digo, a mí, un servidor que estaba hace 30 años en la especialidad, pues hoy ves cosas que dices no inventes, no existían, ¿no? O sea, eran como nuevo y como que dudabas que pudiera funcionar y ahora pues es lo máximo. Entonces tú tienes que estar sujeto a estar en la disposición de desaprender lo que aprendiste y volver a aprender lo nuevo y seguir con esa no tendencia, sino que son las perfectas indicaciones bien documentadas, bien hechas. Y claro, bueno, por supuesto que existen profesores como ustedes que son expertos en la materia y además son extremadamente académicos, ¿no? Realmente quiero felicitarlos porque la sesión que ustedes han hecho a favor de presentar ha sido yo creo que de mucha utilidad para todos los colegas que no solamente, insisto, nos ven aquí a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces es una puerta, es una puerta de aprendizaje para todos y es sobre todo importante que lo primero que dijeron, no todo es cirugía, no todo es cirugía, solamente son contados los pacientes cuando fallan, pero cuando fallan, todos ustedes, cada uno tiene una opción que siempre va a ser la ideal para el paciente. Doctor Sara, te quisiera hacer algún otro comentario, doctor Callejas. Pues de mi parte agradecer mucho a usted, doctor René Bermúdez, al doctor Saúl Tlahuel, a mi amigo el doctor José Luis García Navarro y Antoine por la invitación, muchas gracias y un placer haber compartido con el doctor Rodríguez y con el doctor Callejas el foro, muy amables. Muchas gracias, doctor Callejas, ¿algún comentario? Un honor estar con ustedes y ver, al final todos tenemos técnicas distintas y lo más importante es hacer la técnica que dominemos, como se los comenté, sí tratar de actualizarnos y estas pláticas, estas sesiones sirven para eso. Lo dijeron bien, lo dijo bien el doctor Fabián, a lo mejor no estamos de acuerdo unos con otros, pero mientras lo ofrezcamos lo mejor al paciente, está excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, al contrario, gracias por aceptar y sí, pues la controversia siempre es buena, eso es parte del foro, eso es parte de lo que nos hace realmente, ¿no? El poder analizar por qué sí, por qué no, pero como bien dice el doctor Callejas, finalmente le fue bien al paciente y el objetivo era ese, ¿no? Ya más tarde veremos si va a haber una reintervención o no que caiga dentro del porcentaje que está reportado a nivel mundial, pero el foro realmente fue excelente. Este, Antoine, quisieras hacer algún último comentario. Pues muy agradecido, doctor René, muchas, muchas gracias, esta última sesión dirigida y gestionada por usted, gracias a todos los panelistas, de verdad, me siento honrado, gracias doctor Barón Zárate por aceptar, José Luis García Navarro, amigo, gracias, hermano Callejas, gracias hermano, gracias Fabián Rodríguez, muchas gracias, excelente información, es muy enriquecedora para todos nosotros, todo lo que hace cada uno de ustedes es extraordinario, nosotros de ustedes, y pues bueno, nos vamos con, vaya, con oro molido, ¿no? De los libros resumido por los expertos. Gracias. Sí, gracias nuevamente, pues bueno, les recuerdo a todos los colegiados que la sesión queda abierta hasta mañana a las siete y media de la mañana para poder contestar el cuestionario que se presenta a final de la página FEMECOT, para que cuenten con la puntuación por la acreditación del CEMECOT, y también quiero agradecer a todos ustedes, primero a los profesores que me hicieron favor de participar en la última sesión que estuvo a mi cargo como presidente del Colegio Ortopedia del Estado de Puebla, ha sido un honor tener a todos ustedes y sobre todo, pues literal, cerramos con broche de oro, porque fue una excelente, excelente sesión. Bueno, quiero agradecer a todos los colegiados por el apoyo que me han dado durante estos dos años, gracias a Trasbambalinas, que es el ingeniero Luis Hernández, él es el que nos hace favor de ayudar con todos los problemas que tenemos con las situaciones técnicas de las presentaciones y que nos hizo favor de hacer todos los banners. Muchas gracias, Luis. Como le digo al pobre, ya va a descansar de mí, de que lo esté yo duro y duro, que me dé el banner y que nos ayude con todas las situaciones técnicas. Y bueno, gracias al apoyo de la federación por su plataforma y presentarnos a nivel mundial en el canal YouTube. Quedo como siempre a sus órdenes, les recuerdo que el próximo 6 de enero es el cambio de mesa directiva del Colegio Ortopedia del Estado de Puebla, por lo tanto no habrá una sesión como tal hasta el primer viernes de febrero en el supuesto de los casos que siguieran con esta misma tendencia. Agradezco nuevamente a todos, gracias, gracias, infinitamente gracias, que Dios los bendiga, que pasen una muy feliz Navidad y que el año venidero para todos sea de lo mejor, no solamente en salud y que estén en compañía de todos sus familiares, sino que también con trabajo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a todos. Excelente noche. Felicidades. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.